Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Kriptonianos en todo el mundo. Capítulo 76 comienza la trama. La situación es muy buena, la capacidad del clon de Akaimo para resistir Aki Armado está más allá de la imaginación, y Dante le dio mucho Aki Armado para llenarlo. Entonces este clon de Akaimo mostró un poder de lucha asombroso. La mayoría de la gente en el imperio no era rival para él. Incluso Drowjack y Plaguekin fueron derribados por él de un solo golpe. Solo Flame Kalamity Emper puede competir con él. Si la batalla dura mucho tiempo, Ian Kalamity Emper podrá ganar después de que Ian Kalamity Emper agote toda su energía dominante armada. Pero esto también es muy sorprendente. Después de todo, ¿qué nivel tiene el poderoso Ian Kalamity Jim? Es el diputado del emperador, candidato a general y el segundo al mando de los piratas de Yonko. ¿Tal clon es suficiente para determinar el resultado de una guerra? Después de ver la escena de la batalla entre los clones de Flame Kalamity y Akaimo, todos suspiraron. Aunque este clon parecía un poco aburrido, la batalla dependió completamente del resto de Akaimo. Los recuerdos son muy fuertes. Al menos cualquiera con una recompensa de menos de mil millones de baileys puede morir de un solo golpe. Después de ver al clon de Akaimo ponerse el uniforme imperial, Dante asintió con satisfacción. Para los uniformes militares imperiales, se refería a los uniformes negros de las SS. Hay que decir que la estética de los bigotes realmente está liderando el mundo en este sentido. Los uniformes militares son muy rectos y atractivos, y cuando se combinan con botas de cuero, lucir más enérgico y hervido. Los colores principales de los uniformes militares, excluidos los uniformes de camuflaje, son en su mayoría negro, gris y blanco, y los brazaletes son rojos. Junto con un abrigo de piel negro Justice, es más intimidante que el genuino Akaimo. Parece que tengo que estudiar cómo acelerar la producción de clonación. Dante sintió que con el clon de Akaimo podría acelerar el ritmo de conquista de este planeta, y luego podría desarrollarse e ir al mar de estrellas. No podía esperar los cinco años que tardarían los clones en madurar. Hay cuatro mares en el sureste, noroeste y este. El mar del este es el más débil, pero ha habido mucha gente fuerte aquí. El personaje más famoso entre ellos es la figura cumbre de la era anterior, el rey pirata Gold de Roger. Y el lugar de ejecución de Roger es Roger Town. En el mar de China Oriental, cerca de la entrada del Grand Line, hay una ciudad. Esta ciudad es la ciudad de Rogge. En ese momento, en el puerto de Roger Town, un pirata con una recompensa de 30 millones conducía a su grupo pirata a tierra. Hay una recompensa de 30 millones de bailes. Una recompensa de este nivel, colocada en el nuevo mundo, sería carne de cañón entre la carne de cañón, e incluso en la primera mitad sería normal. Incluso en los mares del sur, del oeste y del norte, una recompensa de 30 millones no es nada. Después de todo, debido a la intrusión de Dante, el mar actual es más aterrador que en la trama original. Básicamente se puede decir que hay tantos piratas como hormigas con decenas de millones de bailes, y recompensas de más de 100 millones están esparcidas por todas partes. La tierra. Las recompensas de cientos de millones no son tan buenas como las de los perros, y las recompensas de 500 millones no son tan buenas como las de los perros. Lo anterior puede darle una sacudida. Solo en el mar de China Oriental, 30 millones de piratas de nivel pueden considerarse uno de los mejores. En ese momento, en Rogetown, en el mar de China Oriental, un pirata con una recompensa de hasta 30 millones ingresó silenciosamente al puerto. El nombre a de pirata es Monkei de Luffy, el capitán de los piratas de sombrero de paja. Como grupo pirata que se acaba de establecer, además del capitán, hay otros cuatro miembros en este grupo pirata. La infancia de Nami, la navegante, no fue tan trágica, porque no fue perseguida por Aaron, no tuvo la experiencia de ser una gatita ladrona y su obsesión por el dinero no era tan fuerte como en la trama original. Francotirador Usopp, espadachín de tres espadas ronó a Zoro, porque Coina no murió, Wadon no recibió una palabra y ahora solo sostiene tres espadas comunes, ni siquiera espadas rápidas, Chezvin's Moque Sanji. Coina se hizo a la mar dos años antes que Zoro, diciendo que iba a encontrar al benefactor que la inspiró. Zoro estaba muy envidioso y celoso del benefactor que inspiró a Coina. Por supuesto, era terco y no retuvo a Coina. Coina. Originalmente, quería hacerse a la mar junto con Coina. Tan pronto como aterrizaron en el puerto, el capitán Luffy se escapó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Este tipo, realmente fue a ver la plataforma de ejecución? Zoro, el espadachín de tres espadas, no pudo evitar negar con la cabeza. Tal vez se pierda. ¿Sabe cuánto vale su cabeza? Déjalo ir, dijo Sanji elegantemente. Señorita Nami, por favor déjeme caminar con usted por aquí. No vaya con estos idiotas que no entienden el estilo. Sí, sí, no tiene que seguirme. La única mujer, Nami, se volvió. Puso los ojos en blanco, entrecerró los ojos y sonrió. Entonces nos vemos luego. Espéreme, señorita Nami. Al verlos alejarse, la boca del hombre de nariz larga se torció y se quedó sin palabras por un momento. Zoron, parece que estamos viajando juntos. Necesito comprar una espada útil. Zoro miró a Usopp y se alejó inmediatamente. Puedes quedarte aquí y vigilar el barco. ¿Estás bromeando? Espera, vamos juntos. Varios miembros del pequeño grupo pirata actuaron de forma independiente. En un rincón del puerto, un marinero ojeó el cartel de búsqueda y, tras confirmar que no había identificado a la persona equivocada, marcó un número en silencio. Después de un rato, se conectó la llamada. Coronel Smolka, encontramos un objetivo importante. Es el chico de sombrero de paja. Al mismo tiempo, en el centro de Roggetown, había una plaza de ejecución. Hace 20 años murió aquí el rey pirata Gol de Roger, sus palabras antes de su muerte marcaron el comienzo de la era de los grandes piratas. Se puede decir que aquí empezó todo. Aunque Dante llegó a la era de los grandes piratas que inició a alturas inimaginables en un abrir y cerrar de ojos. Han muerto demasiadas personas a lo largo de los años. La marina, el gobierno mundial y los piratas han consumido una gran cantidad de recursos humanos y materiales. Y Dante tomó prestado. Esto se desarrolló vigorosamente en el nuevo mundo. Después de tantos años, nadie sabe cuán poderoso se ha vuelto el poder de Dante y el nuevo mundo parece haberse convertido en una tierra prohibida. La plaza estaba llena de gente y frente a un gran edificio similar al ayuntamiento se encontraba una antigua plataforma de ejecución. Dante se movió entre la multitud y saltó a la plataforma de ejecución de 20 o 30 metros de altura. Esta fue una acción tan obvia, pero nadie en la plaza pudo verla. Era como si Dante estuviera en una dimensión superior y ni siquiera pudieran notar que alguien estaba en la plataforma de ejecución. ¿Es este el paisaje que vio Roger en ese entonces? Se susurró Dante, sonrió levemente y se sentó con las piernas cruzadas. El rey pirata que ha ganado toda la riqueza, el poder y la fama del mundo, el paisaje que vio antes de morir era así. Dante cerró los ojos y trató de simular la escena original. En una tarde aburrida y bochornosa, un rey que padecía una enfermedad incurable caminó hacia la plataforma de ejecución bajo el liderazgo de varios marineros. Sentado en esta posición, frente al sol abrasador, Roger esperó en silencio la muerte. Y en el momento en que estaba a punto de ser asesinado a puñaladas, gritó un dicho famoso que se ha transmitido hasta nuestros días. Capítulo 77 Shanks Pelirojo ¿Quieres mi tesoro? Puedo dártelos todos si los quieres, ve a buscarlos. Puse todos mis tesoros allí. Así comenzó la era de los grandes piratas. La era de los grandes piratas está llegando a su fin, y también el gobierno mundial. Dante abrió los ojos. Vino aquí porque estaba listo. El siguiente paso es derrotar al gobierno mundial con la fuerza del otoño. Viento que va de las hojas caídas. De repente, Dante arqueó las cejas y miró hacia abajo. Debajo de la plataforma de ejecución, un hombre con sombrero de paja subía lentamente. Sus acciones atrajeron a los espectadores, innumerables personas en la plaza levantaron la cabeza y miraron esta escena con sorpresa. Oye. Respirando pesadamente, el chico del sombrero de paja finalmente puso su mano derecha en el marco de madera de la plataforma y luego, con un ligero esfuerzo, trepó con toda su cabeza. Tan pronto como levantó la cabeza, quedó atónito y miró fijamente a Dante por un rato. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Por qué no puedo sentarme aquí? Preguntó Dante. Cede el paso, déjame subir también. Mientras decía esto, Luffy puso su pie derecho en la plataforma y quiso apretarse. Dante se rió entre dientes, extendió lentamente su mano derecha y movió sus dedos hacia la cabeza del oponente. Sombrero de paja, es demasiado pronto para que subas hasta aquí. Bájate. Bang. Un golpe en la cabeza, un golpe, y Luffy gritó de dolor, y de repente todo su cuerpo salió volando como una bala de cañón. Vaya. En un instante, el sombrero de paja fue lanzado a cientos de metros de distancia, golpeando directamente el borde de la plaza. Duele. Después de aterrizar, Luffy rodó un par de veces y derribó a un grupo de espectadores, se cubrió la cabeza y sintió tanto dolor que casi derramó lágrimas. Soy de goma, ¿por qué me duele? ¿El puño de este tipo es el mismo que el del abuelo? Miró la plataforma de ejecución desde la distancia, apretó los dientes y giró su mano derecha hacia adelante. De repente, su brazo se estiró rápidamente, como una banda elástica, y de repente agarró el marco de la plataforma de ejecución. Al momento siguiente, sus largos y tensos brazos se tensaron y sombrero de paja luz y voló hacia la platier. ¡Apártate del camino! ¡Debo subir! Gritó. Los espectadores parecieron sorprendidos. ¿El brazo se ha alargado? ¿Es una persona con habilidades demoníacas? Rápido, informa a la marina. Dante se rió y movió su dedo nuevamente. Luffy fue arrojado por otra bala armada de aquí en el aire. Esta vez fue incluso más doloroso. Luffy rodó por el suelo de dolor. Justo en ese momento, la marina se apresuró y Smoker inmediatamente se convirtió en humo y contuvo a Luffy. En un periodo tan caótico, incluso Smoker tenía experiencia en muchas batallas. Era mucho más fuerte que en la trama original. Después de derrotar a Luffy fácilmente, miró hacia la plataforma de ejecución. ¿Parecía haber alguien allí justo ahora? Pero ahora mire no vi a nadie. Dante se ha ido. El siguiente paso es comenzar la gran guerra. Dante regresó al imperio en el nuevo mundo. Le tomó varios años completar la mejora de la tecnología de clonación antes de que comenzara la trama. El clon actual madura rápidamente y solo toma uno. Año puedes producir armas clonadas que pueden luchar durante 20 años. El ejército imperial que ha sido preparado ha cubierto todas las áreas marítimas del nuevo mundo de una manera poderosa. Los acorazados y los cañones están listos. Después de que Dante abrió la brecha en el continente rojo para crear un canal más grande, los buques de guerra imperiales pasaron directamente. A través de este canal fui a la primera mitad del Grand Line. Todos los barcos piratas que se encontraron en el camino fueron fusilados, el fuego y el fuerte ruido de los 88 cañones antitodo nunca cesaron desde el principio. El territorio de los piratas pelirrojos, que se acercaban a la brecha, fue el primero en llevar la peor parte, aunque los piratas pelirrojos tomaron la ruta de élite, también tenían grupos piratas afiliados. Sin embargo, estos grupos piratas afiliados eran demasiado impotentes frente a los cañones de los acorazados del imperio y fueron empujados hasta el final. De vez en cuando, algunos hombres fuertes escaparon de los disparos. Si quisieran hundir estos acorazados de acero, serían interceptados por el Acaínu en el buque de guerra. Y derribado. Cada buque de guerra tiene un Acaínu y una gran cantidad de soldados. Después de tener el clon de Acaínu, aunque es muy aburrido, Dante ya no necesita la mayoría de los cuadros. También podría dejarlos proteger el nuevo mundo para evitar ser destruido. El gobierno mundial roba casas. Además, a lo largo de los años, la familia Binsmoke, también conocida como Germa 66, ha logrado avances en la industria tecnológica, lo que ha beneficiado mucho a Dante, lo que le falta no solo es tecnología y conocimiento, sino también inspiración, y el resto no. Contar en absoluto pregunta. El clon creado de Acaínu ya no puede considerarse aburrido. Tiene la inteligencia de un niño de 10 años y Dante le garantizó su lealtad mediante super hipnosis. Después de avanzar constantemente hacia el territorio del grupo pirata pelirrojo, pronto se encontraron con el barco principal de Red Aired Shanks, el Red Boss. ¿Dante va a tomar medidas contra el gobierno mundial, pero por qué nos atacó primero? Dijo Shanks muy desconcertado. Si queremos atacar al gobierno mundial, ¿no deberíamos contactar a piratas como ellos y formar una alianza? Tal vez no quiero que nadie me moleste, dijo Ben Beckman mientras sostenía un cigarrillo, solo podía decir que Dante era tan arrogante por su fuerza. Pero nuestros piratas pelirrojos no serán derrotados tan fácilmente. Shanks dijo con una sonrisa. Oh. Una voz apareció de repente, haciendo que todos en el grupo de piratas pelirrojos sintieran de repente como si estuvieran enfrentando a un enemigo. Miraron al hombre que vestía un abrigo de cuero negro con un cuchillo en la cintura. De Bill Dante, el gobierno mundial ha otorgado una recompensa sin precedentes de 10.000 millones de belly por un hombre conocido como el criminal más cruel de la historia. Incluso el líder del ejército revolucionario, Dragón, no tiene una recompensa tan grande. Es solo que en los últimos años, debido a que las libras de oro del imperio han estado circulando aquí, el valor de Bailey se ha depreciado rápidamente y todos quieren obtener libras de oro que puedan cambiarse por oro. El tipo de cambio actual entre libras de oro y peles ha alcanzado 1 libra de oro igual 108,89 peles. Es el emperador Dante. Es verdad, ya no soy un pirata, dijo Dante mientras se sentaba en el Red Foss con facilidad. ¿Estás aquí para persuadirme de que me rinda? Dijo seriamente el pelirrojo Shanks. No, es solo Auké Yemiou quien quiere venir, pero no lo dejaré venir, dijo Dante con orgullo. El pelirrojo Shanks se sobresaltó, como si hubiera imaginado la expresión retorcida en el rostro de Auké Yemiou. Vamos, derrótame o déjate derrotar por mí. Dante sacó la espada negra llama. La espada negra, da mucho miedo, suspiró Shanks, el pelirrojo, y luego sacó su Griffin. En el momento en que los dos bandos sacaron sus espadas, se golpearon entre sí. Black Sword Emma y Griffin lucharon duro, pero todavía había una distancia entre las espadas, este fue un ataque invisible. El color del señor supremo está enredado, que color de señor supremo tan aterrador. El rostro del pelirrojo Shanks era solemne. No esperaba que el color de señor supremo de Dante fuera tan aterrador. Incluso el capitán Roger no lo presionó tanto. El color de señor supremo de este tipo era tan aterrador, la lujuria dominante probablemente haya alcanzado el nivel más fuerte de la historia. Se escribirá el mundo que aparezca más veces. Capítulo 78 Emma es suficiente para resistir el aterrador poder de Dante. Pero Dante era muy hipócrita y planeaba ver si podía derrotar al pelirrojo Shanks solo con el manejo de la espada. De lo contrario, con un golpe de un kriptoniano, este pedazo de tierra quedará abierto. El pelirrojo Shanks estaba tan sorprendido que sus manos se sentían entumecidas y la presión de la espada de Dante era demasiado fuerte. Incluso si Griffin la bloqueó, había heridas en su cuerpo en áreas que Griffin no bloqueó. Esta todavía estaba roja. El resultado de Shanks defendiendo con armamenta aquí. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, Dante ya había arrastrado su espada larga y corrió directamente hacia él con una fuerza atronadora. La persona está al frente, el cuchillo detrás, y el cuchillo largo frota algunas hebras de flores de estrellas en el tablero del barco, como si quisiera cortar el mundo entero por la mitad con el filo del cuchillo largo como divisor. Línea, es realmente incomparable 2. Tan pronto como se levantó este largo cuchillo, mostró su filo en lo ordinario, como una cascada gigante y olas feroces, cayendo desde nueve días de distancia. Aullando y cayendo a cántagos. El pelirrojo Shanks tiene un poder dominante de primer nivel y, naturalmente, no podrá reaccionar ante esta espada ultra rápida, pero poder reaccionar no significa que pueda atraparla. A pesar de que Dante solo usó la presión de la espada y el corte, no usó el poder y la velocidad absolutos de su kriptoniano en absoluto. ¡Bum! El pelirrojo Shanks inmediatamente sacó su espada y cortó. En ese momento, la sangre brotó, mezclada con el horrible sonido de cuchillas afiladas cortando músculos y huesos al mismo tiempo. Aquí viene de nuevo, esta irresistible presión de espada otra vez. El pelirrojo Shanks solo sintió que la simple espada de ida y vuelta de Dante era más aterradora que la evasión divina de su propio capitán. Pero el tercer cuchillo. La segunda espada viciosa, la tercera espada extremadamente viciosa y inesperadamente regresó a una velocidad loca. El pelirrojo Shanks vio la luz de la espada negra viniendo hacia su rostro, como una enorme ola chapoteando contra las rocas en el mar, cubriendo el cielo y la tierra, como si fuera a sumergir todo su mundo en un rayo, momento rápido. Se convirtió directamente en truenos y relámpagos, que eran imposibles de captar a simple vista. Vi una luz de espada feroz hundiéndose en el pecho del pelirrojo Shanks, cortando hacia abajo como un bambú roto, y antes de que la sangre tuviera tiempo de brotar. Salió, lo recibió de vuelta. Tos. El pelirrojo Shanks se arrodilló en el suelo y tosió una gran bocanada de sangre. Esto fue causado por la entrada de sangre a los pulmones. Sin embargo, el control del cuerpo del pelirrojo Shanks estaba cerca del regreso a la vida. La sangre estaba a punto de provocar que tosiera mientras se ahogaba. Pero parecía muy trágico. Sorprendentemente, fueron derrotados tan rápido. El resto de los piratas pelirrojos se sorprendieron. Pensaron que podrían luchar contra Dante durante mucho tiempo jugando como apoyo, pero Dante sacó tres espadas. Después de tres puñaladas, su el capitán cayó de rodillas y resultó gravemente herido. Da mucho miedo. ¿Es este el poder del hombre poderoso que ahora domina el mar? Capitán Roger, este tipo es incluso más irremediablemente poderoso que usted en aquel entonces. El pelirrojo Shanks se levantó con dificultad, solo para ver que Dante ya había vuelto a envainar la espada negra Erma. No hay nada especial en tener las manos rojas. Continuó Dante, y el pelirrojo Shanks estaba a punto de decir algo, pero entonces sus ojos se quedaron en blanco. No solo él, sino también el resto del grupo pirata pelirrojo. A partir de hoy, me eres leal, dijo Dante. Después de que los piratas pelirrojos recuperaron la conciencia, inmediatamente siguieron a Dante en el barco con mucha naturalidad. Ben Bedman y los demás se fueron al nuevo mundo, dejando solo al pelirrojo Shanks en el barco de Dante. Vamos, el próximo destino son los piratas de las bestias, dio la orden Dante. Por otro lado, la gente bien informada en el mar pronto conoció la noticia de que el nuevo mundo envió una flota para atacar el territorio de los piratas pelirrojos. Además, aunque Dante y su equipo terminaron rápidamente, habían pasado unos días, suficientes para que otros reaccionaran. El próximo objetivo de Dante soy yo. El territorio de Cairo de las bestias está cerca del territorio de los piratas pelirrojos, y Cairo de las bestias guardó silencio durante mucho tiempo después de conocer la situación. ¿Finalmente llegará? Ese tipo definitivamente no se rendirá esta vez. Ha estado en silencio durante tantos años y no se moverá a menos que esté lo suficientemente seguro, en otras palabras, va a mover al gobierno mundial. Cairo de las cien bestias se burló. Señor Kaito, ¿qué debemos hacer? ¿Queremos formar una alianza con otros? Preguntó fríamente el gran cartel actual de los piratas de las bestias. Ja 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 ja, ¿alianza? No es necesario. Me he estado escondiendo durante tanto tiempo. No puedo seguir escondiéndome para siempre. ¿Dónde está Yamato? Cairo de las cien bestias estaba muy tranquilo y no tan irritable como en la trama original. Se rió. Asimismo y preguntó camino. De acuerdo con tus instrucciones, Yamato ha ido disfrazado al imperio del nuevo mundo, decía el gran cartel con calma. Entonces déjelos enfrentar la próxima gran guerra. Puede que yo sea el primero en morir, pero definitivamente no seré el último. Cairo la bestia recogió la maza. El mar tormentoso era tan suave como caminar sobre un terreno llano. La flota invencible del imperio del nuevo mundo atravesó la primera mitad de Grand Line y pronto entró en el territorio de los piratas de las bestias. Inumerables piratas que habían estado esperando la batalla aullaban y eran golpeados por el fuego de cobertura, sin fuerzas para ofrecer una recompensa de más de 100 millones de belly, eran como gotas de agua bajo las enormes olas en tal fuego de artillería, y de repente quedaron sumergidos. ¿Has acogido a tantos chicos piratas? Dante observó como los piratas bestia avanzaban uno tras otro con una mirada de fanatismo, pero eran completamente vulnerables al fuego de artillería. La flota invencible no sufrió ningún daño en la batalla, avanzaron demasiado rápido y directamente aplastaron o chocaron contra los barcos piratas densamente poblados que bloqueaban el camino. En ese momento, una enorme figura se levantó en la isla que era territorio de los piratas de las bestias. Bestias, Cairo. Sus ojos agudos vieron al pelirrojo Shanks al lado de Dante. Se sorprendió un poco y luego se olvidó de eso. De todos modos, planeaba matar a golpes a Dante hoy, o ser asesinado a golpes por Dante. Dante llegó a la isla como si se teleransportara, los piratas de las bestias circundantes te dieron uno tras otro, y el pelirrojo Shanks fue interceptado por los cuatro grandes desastres de los piratas de las bestias. Sí, su cuerpo es bastante fuerte. Parece que no ha aflojado en el entrenamiento durante tantos años. Dante miró a Cairo, la bestia frente a él, y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puedo vengarme de ti si no trabajo duro, Dante? Cairo de las bestias agitó la maza y conectó un honrón. Chismes de trueno. Capítulo 79 Shenshen Kai es derrotado. El Tunder Bagua con el color del Señor Supremo es la clave para derrotar al quinto emperador Luffy con un solo palo. El Atronador Bagua envuelto alrededor de la energía dominante del Señor Supremo puede atacar desde la distancia, incluso logrando el efecto de atravesar dos. Enredo de color Overlord significa atacar con el color Aki de Overlord envuelto alrededor de él. Puede atacar sustancialmente al enemigo dentro de una cierta distancia sin contacto. La intensidad es mucho mayor que el color armado Aki. Esta es una habilidad que solo un puñado de personas fuertes pueden dominar. ¡Bum! Black Sword llama bloqueó la enorme maza que ni siquiera estaba en la misma dimensión. Lo sabía. Kaido sonrió ferozmente. Cuando las armas chocaron, hubo una colisión del color del Señor Supremo, e incluso el cielo se partió. Pero el dominio de Kaido fue suprimido poco a poco por Dante, quien incluso solo usó una mano. Después de todos estos años, siento que no has hecho ningún progreso, Kaido. He perdido el tiempo criándote. Si lo hubiera sabido, te habría tomado bajo mi protección, dijo Dante. Kaido de las cien bestias de repente miró enojado y su poder repentinamente aumentó varias veces, sin embargo, la espada negra Emma estaba inmóvil y la maza no podía sacudirla en absoluto. Deliberadamente me dejaste ir a luchar contra la armada y el gobierno mundial por ti, para llamar la atención, chico. Kaido de las bestias recuperó su maza y agitó el palo salvajemente sin ningún cuidado. El palo simplemente se agita y puede cortar el aire y gritar. La maza golpeó con fuerza la espada negra y anmo, haciendo un fuerte sonido de oro y hierro. De repente estalló una pequeña chispa. Yakusou Kaido no ha estado jugando durante tantos años, ha luchado en batallas igualadas una tras otra y desde hace mucho tiempo ha desarrollado una fuerza que supera con creces la trama original. Cuando la maza está completamente desplegada, es como un dragón salvaje entrando en las nubes, y el viento ruge y las nubes se agitan. Lo importante es que puede atravesar diez veces con una sola fuerza. El impulso es feroz y con una fuerza asombrosa, la maza parece sacar serpientes doradas, estallando con el sonido del viento y los truenos. Es terrible. Sin embargo, a pesar de que Kaido de las Cien Bestias ha demostrado su aterradora fuerza, a los forasteros les parece que se puede matar con un palo, sin embargo, Dante sostiene la espada negra en ma y hace una serie de sonidos penetrantes, bloqueando el bloque sin moverse. Kaido de las Cien Bestias corta como una tormenta. Todos los que originalmente estaban luchando se sintieron atraídos por este movimiento trascendental y trascendental. Entonces vi que Dante no dio un paso atrás ante el violento ataque de Kaido. El suelo ni siquiera se agarietó. Parecía como si un duende estuviera bloqueando los pasos del titán. Era increíble y no pude evitar murmurar. Gritó. ¿Sigue siendo un humano? Esto es simplemente una rota en el torrente, que no puede ser sacudida en absoluto. En cambio, el propio Kaido es constantemente herido por el contragolpe de cada arma. Si fueran otras personas las que habrían muerto conmocionadas, Kaido tendría que soportarlo con su inmortalidad. Pero cuanto más luchaba, más desesperado se volvía. Sabía que transformarse en la forma del dragón azul frente a Dante solo conduciría a una muerte más rápida, por lo que no se transformó. Sin embargo, la brecha simplemente estaba más allá de la imaginación. Después de tantos años, Dante todavía era insondable. No más. ¿Es esto todo lo que tienes? Dijo de repente Dante. También quería ver qué progreso había hecho Kaido de las Bestias, pero se sentía muy decepcionado. ¿Sólo pelear así? Al momento siguiente, ante los ojos de Yakuza Ukaido, la espada negra de Dante, Enma, se detuvo repentinamente, pero luego cientos de cortes salieron de su cuerpo. Las pupilas de Yakuza Ukaido se encogieron y todos estos cortes penetraron profundamente en su carne y sangre. En los huesos, incluso con inmortalidad, Kaido de las Bestias todavía cayó al suelo. ¿Puedo hacer este tipo de golpes continuos? Solo necesito blandir el cuchillo más rápido que tú, originalmente quería criar cerdos para ver qué tan fuertes pueden ser, pero no puedo sentir cuánto más fuerte te has vuelto. ¿En serio? ¿Te has vuelto más fuerte? Dante guardó la espada negra Enma, Kaido de las Cien Bestias luchó por levantarse, y luego sus ojos de repente se volvieron apagados. Transfórmate en la forma de dragón verde, no puedo esperar más. Luego, ve con barba blanca, ordenó Dante. No mató a Kaido y Charlotte Lingling solo por la cosecha de hoy. Después de todo, luchará contra las estrellas y el mar en el futuro. ¿Cómo podría soltar un poder de combate tan poderoso? No importa cuán fuertes sean. Son, Dante también siente que no sale. Aunque sus células estuvieron saturadas de energía hace muchos años y nunca se volvieron más fuertes, Dante encontró otra manera de hacerse más fuerte que antes. Los ojos de Kaido se aclararon nuevamente, y obedientemente adoptó la forma de un dragón azul, y Dante saltó. El pelirrojo Shanks también ha resuelto los cuatro grandes desastres y es mucho más poderoso que en la trama original, pero lamentablemente no hay diferencia frente a Dante. Después de que Dante usó la superhignosis para hipnotizar los cuatro grandes desastres, no le importó el resto. Montando el dragón de Kaido directamente al territorio de barba blanca. Shanks, lideras el equipo para aniquilar esa alianza pirata y el Daibuka y del rey, al final, Dante también le dijo al pelirrojo Shanks, la gran alianza pirata que había sobrevivido anteriormente entre los cuatro emperadores y la marina. Y formó una alianza pirata, y los otros eran peces diversos como Wanks y a Daibuka y punto en cuanto al ejército revolucionario, a Dante no le importaba mucho. Sí, su majestad. El pelirrojo Shanks obedeció la orden y dirigió la flota invencible para destruir la alianza pirata y al rey Daibuka y... La prisa y la batalla con Kaido de las bestias todavía mataron un poco de tiempo. Originalmente, Dante quería darles tiempo para prepararse. Pero ahora parece que no se han vuelto mucho más fuertes. Los piratas de barba blanca estaban listos y luego vieron un dragón volando desde el cielo. Ese es, Yakusou Kaido. A lo largo de los años, Yakusou Kaido ha luchado menudo y, naturalmente, su forma de dragón azul no es ningún secreto. ¿Están aquí para encontrar nuestra alianza? Dijo Marco con naturalidad. Después de todo, frente a Dante, todos están bajo presión. Es más, la condición física de Papa empeora día a día y no hay manera de que pueda ser rival para Dante, que está en su mejor momento. No, parece que hay una persona encima de la cabeza de Kaido. Alguien con ojos penetrantes notó que algo andaba mal. ¿Qué? ¿Hay alguien que pueda pararse sobre la cabeza de Kaido? Todos los demás estaban sorprendidos. Luego miraron más de cerca y con una visión mucho más allá de la de la gente común, realmente lo vieron, no solo lo vieron, sino que también lo vieron claramente. Ese es Dante. ¡Bum! La energía dominante del aterrador señor supremo se extendió por todo el lugar, y una gran cantidad de piratas cayeron, pero todavía había miles de piratas que resistieron. Es mucho mejor que la trama original. Dante asintió con satisfacción. Esta es una mejora visible a simple vista. Si fuera el grupo de peces diversos en la trama original, a excepción de Marco y los otros capitanes, probablemente todos estará acostado. ¿Se ha rendido Kaido de las cien bestias? Dijo con incredulidad el hombre que luchaba por aguantar. Disparemos aliento de dragón. Dante pisó a Kaido, y luego Kaido abrió la boca. Capítulo 80 Barba Blanca que ya no está en su mejor momento, Jodbreat. Este es el movimiento de ataque de Kaido después de transformarse en la forma de un dragón azul. Respira un aliento caliente y tiene un alcance de ataque de varios kilómetros. Es tan poderoso que puede evaporar una montaña en un instante. En ese momento, un pájaro gigante ardiendo con llamas Cian se paró frente a Rishi. El aterrador aliento de calor fue bloqueado por completo, pero el pájaro gigante también se retiró a más de 10 metros de distancia. Marco. Vitorearon todos en los piratas de Barba Blanca. Dante también estaba bastante sorprendido, pensó que el Eadbreat tendría que ser interceptado por Diamon Jocio el propio Uitebeal, pero no esperaba que Marco pudiera bloquearlo. Aunque todo su cuerpo tenía cicatrices, Marco se recuperó con sólo un suspiro. Porque ha despertado. Fruta del diablo tipo de animal fruta de pájaro especie de bestia fantasma despertar de la forma Fénix. Los despertares ordinarios del tipo animal ya tienen la sensación de inmortalidad, y mucho menos el despertar de la bestia fantasma Fénix. Marco ya no tiene miedo de ningún ataque, incluso si resulta herido muchas veces y está gravemente herido y al borde de la muerte, después de recuperarse, la adaptabilidad del cuerpo humano lo fortalecerá. Es como ejercitar los músculos para destruir las fibras musculares una y otra vez, permitiéndoles volver a crecer por sí solas, creando así músculos más fuertes. Cuando un hueso roto sana, será más fuerte que los huesos de otros lugares. No nos subestimes, bastardo. Marco agitó sus alas, voló junto a Caido de las bestias y luego lo pateó. Caido, la bestia, levantó su cabeza de dragón y agitó sus garras para enfrentarse a Marco de frente. ¡Bum! Entre el cielo y la tierra, surgieron vientos y nubes, rayos de luz brindaron, ondas de choque recorrieron el cielo, provocando fuertes cambios en el flujo de aire, y se formaron varios tornados entre el cielo y la tierra. Dante miró a Marco, que estaba cerca, y levantó las comisuras de su boca. Simplemente le gustó la forma en que Marco y los demás trabajaron duro para volverse más fuertes, para poder tener subordinados más poderosos cuando conquistara las estrellas y el mundo. Mar. Luego presionó directamente la cabeza de pájaro de Marco. ¡Bum! El suelo explotó y millones de toneladas de tierra se ondularon como un mantel levantado de una mesa. Marco estaba en un enorme pozo, sus ojos se pusieron blancos y perdió el conocimiento. ¿Quién más? Dante apareció frente a Marco y preguntó con calma. En ese momento, Diamond Hockey salió corriendo, todo su cuerpo se convirtió en diamantes y se volvió negro, y luego se estrelló contra Dante. ¡Bum! Tan pronto como los dos lados entraron en contacto, el aparentemente imparable Diamond Hockey fue detenido abruptamente. La onda de choque se extendió en forma de abanico en el punto de contacto, agrietando el suelo, y los piratas que se acercaban a su alrededor fueron directamente derribados. Lejos. Diamond Hockey no podía creerlo. Dante detuvo su avance con solo un dedo. Ese dedo parecía una montaña inquebrantable, pero con la fuerza y el poder destructivo de Diamond Hockey, incluso una montaña real lo haría. Aplastada. Los dedos presionados contra las cejas de Diamond Hockey fueron penetrados por sus dedos porque golpeó demasiado fuerte y sus dedos eran demasiado indestructibles. Un golpe ordinario. Entonces Dante sonrió levemente y golpeó a Diamond Hockey. En el aire, el color armado y la energía dominante de Diamond Hockey se hicieron añicos. Diamond se hizo añicos, perdió el conocimiento y voló muy lejos. Todos están incrédulos. ¿Es Dante tan poderoso? Fire Fistace apretó los dientes y se puso de pie, pero Dante miró a otra persona. Marshall Barba Negra enseña. Bajo la mirada de Dante, Barba Negra comenzó a sudar frío, no quería enfrentarse a una persona viciosa como Dante, pero al momento siguiente, Dante apareció frente a él. Tiki. Hace se apresuró a acercarse. Frente al puño de Dante, Barba Negra Teach se convirtió en una forma de orco cucaracha sin decirle una palabra. Dante inmediatamente vaciló, aunque dijo que hizo esto él mismo, todavía le disgustó un poco cuando una cucaracha humanoide gigante apareció frente a él. Además, Barba Negra Teach también despertó esta fruta en forma de cucaracha, que con la vitalidad de la cucaracha, sumada al despertar, puede considerarse como un cuerpo inmortal comparable al despertar del Fénix. Buena oportunidad. Aunque Barba Negra Teach no sabía por qué un hombre fuerte e invencible como Dante dudaba, esta era sin duda una buena oportunidad. Así que tomó medidas sin dudarlo. La energía dominante armada no cubría todo su cuerpo, sino que se endureció y se envolvió alrededor de su mano derecha como si estuviera arriesgando su vida. Junto con el enredo de color de Señor Supremo enseñado por Barba Blanca, Barba Negra Teach no buscó matar a Dante. Pero al menos debe poder hacerle daño. Dan. Al momento siguiente, su mano derecha fue bloqueada por Dante con la espada negra Erma. Principalmente porque Dante se sentía demasiado repugnante y no quería usar su puño. Afortunadamente, antes había conseguido una espada negra llama. Cuchillo Negro. Todos los demás se sorprendieron, nunca habían oído que Dante tuviera un cuchillo negro. Tiki, peligro. Aze sintió la colisión entre los dos lados, pero el color de Señor Supremo de Dante pronto tomó ventaja, aplastando por completo el color de Señor Supremo de Barba Negra Tiki. ¿Cómo puede ser? Las pupilas de Barba Negra Teach se encogieron y, al momento siguiente, Dante usó la espada negra Erma para cortar su cuerpo en dos a lo largo de la palma de su mano. Luego, Dante cortó la espalda de Barba Negra Tiki con su revés. La espada negra que Enmo forjó con la piedra de la Torre del Mar restringió la capacidad de regeneración de Barba Negra Tiki y destruyó su corazón. Tiki. Aze finalmente llegó. Todo sucedió demasiado rápido y demasiado brevemente. Incluso se hizo todo lo posible para llegar allí, no pudo alcanzarlo. Puño de fuego. Aze disparó un puño de fuego, pero Dante arrojó un cuchillo sin mirar atrás, este cuchillo hirió directamente a Aze y lo hizo rodar al suelo. Ya basta. Gritó una voz, impidiendo que todos siguieran adelante. Papá. Todos miraron la Barba Blanca que apareció de repente, su alta figura parecía mucho mayor a simple vista. Dante, estoy aquí. Barba Blanca sacó la aguja de su cuerpo con dificultad, ahora que el asunto ha llegado a este punto, nunca escapará. Papá. No. Todos los hijos de Barba Blanca querían detenerlo, pero Barba Blanca ya había golpeado y la tierra se resquebrajó, dividiendo el lugar. Cula la la la, si quieres quitarme la vida, vamos, sirvió Barba Blanca, Dante se encogió de hombros y apareció frente a Barba Blanca al momento siguiente, y luego también apareció Ayn. Esto hizo que las pupilas de Barba Blanca se encogieran y Ayn miró a Barba Blanca. ¿Has llegado a Barba Blanca? Se había enterado del plan de Dante, que comenzó con el pelirrojo Shanks y abarcó todo el camino, terminando en el cuartel general de la Marina y luego en tierra Santa María Joa. Ayn, ayúdalo a recuperar su juventud. El oponente que quiero es una Barba Blanca, le dijo Dante a Ayn. ¿Ustedes son realmente? Ayn no dijo mucho, apoyó todas las decisiones de Dante. Capítulo 81 Si uno la Barba Blanca más fuerte después de tantos años, la habilidad de la fruta de regresión de Ayn se ha despertado. Después de despertar, la fruta de regresión puede hacer retroceder permanentemente a las personas, incluida la memoria y el cuerpo, y tiene un alcance amplio. Antes de que Barba Blanca pudiera reaccionar, su cuerpo comenzó a recuperar su juventud, e incluso la poderosa sensación regresó. ¿Incluso las heridas se pueden recuperar? Barba Blanca miró a Ayn con un sentimiento de incredulidad. Ayn llevó a Barba Blanca hace 30 años, Barba Blanca cerró los ojos y sintió el cuerpo perdido hace mucho tiempo. Después de tantos años de guerras y batallas más intensas, y de luchar contra monstruos del mismo nivel que Kaido y Big Mon todos los días, incluso si Barba Blanca recupera su juventud, sigue siendo mucho más aterrador que antes. Kulalala, vamos, Dante. Barba Blanca saludó a Kojunk y luego le dijo a Dante. Te llevaré de regreso primero. Dante y Ayn se frotaron las sienes por un tiempo, haciendo que la cara de Ayn se sonrojara, y luego Dante lo envió de regreso al imperio en un instante. Después de su regreso, Barba Blanca no tenía prisa. Hace y Marco, que habían recuperado el conocimiento, solo podían mirar impotentes porque su padre no los dejó acercarse en ese momento. Espada impactante, Jade Shatter. Barba Blanca agitó a Kojunk y, sin más tonterías, Dante sacó la espada negra en Ma. Cuchillo vibratorio de alta frecuencia. ¡Bum! Los Overlord Color se entrelazaron y chocaron entre sí, las chispas de Black Sword Enma volaron por todas partes, rompiendo el Overlord Color aquí poco a poco, el rostro de Wittebeard se volvió solemne, y luego Black Sword Enma entró en contacto con Kojunk y las mismas chispas volaron. Black Sword Enma de hecho cortó a Kojunk en dos. Las pupilas de Barba Blanca se encogieron. ¿Esto es, el poder de la vibración? Barba Blanca, como persona con la capacidad de sacudir el fruto del terremoto, naturalmente sabía lo que Dante hizo con el cuchillo, pero nunca pensó que la vibración podría usarse a tal manera. Así es, aunque eres el terremoto de la fruta del terremoto, has desperdiciado completamente la vibración. Cuando se usa en armas, se convierte en un cuchillo vibratorio indestructible. Cuando se usa en el cuerpo, se convierte en una armadura vibratoria indestructible. Y todo en el mundo tiene una frecuencia natural, siempre y cuando encuentres esta frecuencia y fortalezcas su vibración, cuando su amplitud alcance el máximo y exceda su propia resistencia a la presión, entonces no importa lo que sea, puede ser destruido de un solo golpe. Dante dijo con calma. Podrías haberte convertido en la persona más fuerte para atravesarlo todo. La vibración de la fruta del impacto es la mejor medida de absorción del impacto. Las lesiones internas causadas por el impacto también se pueden debilitar cubriendo la superficie del cuerpo con una capa de impacto. Incluso los ataques del enemigo se pueden reducir cubriendo la superficie con una capa de choque. Esta vibración se defiende, y el cuerpo humano también tiene una frecuencia natural. Su fruta de Sensen puede controlar libremente la frecuencia de vibración y resonar con ciertos órganos en el ser humano. Cuerpo, haciendo que los órganos del receptor se deformen, se muevan o sangren. Para lograr el propósito de matar al enemigo. Esta es la forma más poderosa de usar la fruta del choque, dijo Dante. Los piratas de Barba Blanca, incluido Barba Blanca, ya se habían quedado estupefactos. El moribundo Barba Negra Theats también encogió sus pupilas. Escuchó la forma más poderosa de usar Jock Fruit, pero estaba a punto de morir. E incluso si pudiera sobrevivir, sería inútil, porque se ha convertido en un hombre cucaracha con una fruta en forma de cucaracha, y es imposible seguir comiendo la fruta oscura, y es imposible conseguir la fruta del choque. Acabaste romper violentamente el aire, pero nunca pensaste que el aire también es un medio que puede transmitir vibraciones. Puede permitirte transmitir vibraciones a larga distancia, en silencio pero con una letalidad asombrosa. Incluso los fluidos naturales también pueden hacerlo. No hay manera para defenderse de este tipo de golpe, continuó Dante. Kulalala, he aprendido mucho, pero ya no necesito el método más fuerte para usar la fruta del terremoto, dijo Barba Blanca con una sonrisa, pero estaba muy tranquilo. Al ver esto, Dante no continuó usando la espada negra Emma. De todos modos, se mostró muy optimista acerca de Barba Blanca. Después de convertirse en su subordinado, Barba Blanca debería poder convertirse en la persona más fuerte. Barba Blanca dejó a un lado al destruido con Yunkie, y luego sacó todas sus fuerzas y golpeó, la fuerza de choque envolvió su puño. Pero a Dingun no le importó y siguió con un puñetazo. ¡Bum! El aire alrededor de las dos personas fue inmediatamente rechazado y disparado. El flujo de aire a alta presión era como la espada más afilada. Muchos miembros de los piratas de Barba Blanca resultaron heridos accidentalmente por esta espada de aire. Ni siquiera estás calificado para ver la batalla. La gente de los piratas de Barba Blanca estaba incrédula. Se habían vuelto mucho más fuertes y los que no lo eran ya estaban muertos. Dante miró a Barba Blanca con cierta sorpresa, fue el primero en recibir su golpe normal sin ningún incidente. Barba Blanca retrocedió varios metros antes de detenerse. Eso es todo, dijo Dante de repente. ¿Cubriste tu brazo con shock, lo que amortiguó continuamente el poder de mi golpe, por lo que el poder de mi golpe ya era extremadamente débil cuando se transmitió desde tu brazo a tu torso? Barba Blanca realmente le dio una sorpresa. Inesperadamente, después de hablar sobre el fenómeno y los principios de la resonancia, Barba Blanca realmente lo utilizó. Barba Blanca solo sintió entumecimiento en el brazo, pero también comprobó que lo que dijo Dante era cierto resultó que realmente se podía usar de esta manera. Aunque el poder extremadamente débil que dijo Dante todavía lo hizo retroceder varios metros, Barba Blanca, como persona con el poder de la fruta del terremoto, sabía todo sobre los terremotos. Sintió que si hubiera sabido cómo usar Jock Fruit cuando era joven, ni Roger ni Rock serían su oponente. Barba Blanca tomó la iniciativa, cubriendo todo el cuerpo con el poder de la vibración como dijo Dante, y buscando la frecuencia natural del cuerpo de Dante. Dante tiene una cara extraña y con el campo de fuerza biológica puede ajustar su frecuencia natural a voluntad, por lo que no se preocupa en absoluto por esta vibración, es solo que la capacidad de aprendizaje de Barba Blanca es bastante rápida, ¿o es cierto que diablo? ¿Las frutas son así de picantes? ¡Bum! Los dos se golpearon de nuevo, y Barba Blanca retrocedió más esta vez. Después de deslizarse sobre un terreno llano durante varios cientos de metros, se detuvo, el brazo de Barba Blanca sangraba y miró a Dante con incredulidad. Yo también bloqueé este golpe, elogió Dante. Barba Blanca sabía muy bien lo aterrador que era el golpe de Dante en ese momento. Incluso después de vibraciones de alta frecuencia para reducir la fuerza, su mano derecha todavía estaba rota. Los órganos internos del cuerpo también estaban conmocionados y sangraban. La temblorosa Barba Blanca se levantó con fuerza, respiró hondo y se dio cuenta por primera vez de la enorme brecha entre él y Dante. Antes no podía entenderlo claramente, pero ahora, gracias al nuevo uso del poder de la vibración, lo ha descubierto claramente. El cuchillo del entierro del infierno. Dante cortó con un cuchillo de mano desde lejos. Las pupilas de Barba Blanca estaban a punto de estallar. Independientemente de la herida, usó a la fuerza el poder de la vibración y luego sacudió un área grande. La vibración del aire afecta la capacidad de Dante para transmitir su poder a través del aire. Capítulo 82 Mamá Diligente Sin embargo, Barba Blanca aún fue derrotada por Dante, el cuchillo que mata el infierno. Luego, Dante hipnotizó a Barba Blanca y lo hizo trabajar para él. La siguiente es Charlotte Lingling. Dante montó a Cairo de las Bestias hasta la zona del mar donde estaba Charlotte Lingling. A lo largo de los años, los movimientos de la tía no han sido ocultos a Dante. Ella dotó frenéticamente de un alma a su útero, convirtiéndolo en un omits para dar a luz a niños en su nombre. Tanto es así que ahora hay más niños que en la trama original, porque el útero no requiere confinamiento y puede nacer en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Ese tipo Cairo se ha convertido en la montura de otra persona? Charlotte Lingling vio a Cairo y Dante. Dante la miró, era mucho más hermosa que en la trama original, no estaba demasiado gorda y la forma de su cuerpo era normal, pero definitivamente daba mucho más miedo que en la trama original. Porque lleva muchos años haciendo ejercicio. Dante, finalmente estás aquí. Charlotte Lingling estaba temblando de miedo e ira. Sin decirle una palabra, Dante agitó su mano derecha y cinco cortes cayeron del cielo. Cada uno tiene miles de metros de largo, como una espada cortante que cae del cielo. Al ver esta escena, los piratas de abajo quedaron muy confundidos y sintieron una sensación de insignificancia e impotencia. ¿Quieres arañar toda la isla con esta garra? Apártete del camino. No puedes detenerlo. El rango de ataque es demasiado grande. Mamá. Ten cuidado. Gritó un grupo de personas en voz alta. Y se dispersaron uno tras otro. Al ver esto, Charlotte Lingling no lo esquivó, giró la palma derecha e inmediatamente un alma se desbordó de su palma. Esta alma es como un sol brillante, que emite un calor abrasador, como un pequeño sol que de repente ilumina el cielo. Sol de la derecha. En un instante, una luz deslumbrante como el sol abrasador brilló, con un radio de cientos de metros, y fue encendida por la alta temperatura en un instante, e incluso el aire parecía arder y distorsionarse. En un instante, el pequeño sol emitió temperaturas extremadamente altas, se volvió de un blanco resplandeciente y de repente se expandió hasta cientos de veces su tamaño. Auge. Boom, gran explosión. Boom, boom, boom. La alta temperatura abrasadora se extiende como una enorme esfera, marchitando la tierra y secando lagos por donde pasa, un escenario apocalíptico. Luego, el sol abrasador se tragó la mayor parte de la isla. La visión de todos se quedó en blanco y el agua de sus cuerpos se evaporó rápidamente, como si estuvieran desnudos y en estrecho contacto con el sol, y morirían por falta de agua en cualquier momento. Con ataques a gran escala, independientemente del enemigo o amigos, los piratas continuaron cayendo, y aquellos con fuerzas más débiles incluso tenían la conciencia borrosa. Este es el sol de la mano derecha de madre, inyectando el alma en la llama para controlar la llama, pero con esta cantidad, quieres hundir toda la isla. Murmuró un miembro de la familia Charlotte en estado de shock, y estaba en la posición central, no hubo tiempo para evacuar y se vio afectado por la batalla. En ese momento, ya no podía soportar las consecuencias de la batalla al nivel de los cuatro emperadores, cerró los ojos y se desmayó. Los cinco cortes chocaron con el sol e inmediatamente aparecieron grietas en la superficie del enorme sol en el aire, las grietas se extendieron por todo el cuerpo en un instante y, con un estallido, se rompió en una bola. Auge. En la gran explosión, llovió fuego del cielo. Cinco cortes destruyeron el sol y se estrelló contra la isla. El suelo tembló y todo el puerto quedó cortado en cinco barrancos sin fondo como tofu. Las consecuencias se extendieron y soplaron fuertes vientos. Incluso si tuvieron la suerte de escapar de un golpe frontal, muchos piratas fueron arrastrados por las consecuencias. Algunos rompieron varios árboles del bosque, otros volaron directamente hacia el cielo y luego cayeron. Inexplicablemente algunos huesos. Por un momento, los gritos continuaron. Un tercio de los piratas de Big Mom fueron aniquilados por la garra de Dante. ¿Qué, qué? Charlotte Lindling estaba sorprendida y su rostro estaba apagado. Imposible. De hecho destrozó mi alma solar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última pelea? Para lidiar con Dante, preparó cuidadosamente el alma del sol, confiando en que ni siquiera Barba Blanca podría competir con ella, pero Dante acababa de atacar primero, pero aún así destruyó el alma del sol que ella golpeó después. No está mal, elogió Dante. Si se hubiera colocado el sol correcto en la trama original, es posible que no hubiera herido gravemente a Caído y matado a Barba Blanca. Efectivamente, la que ha hecho el progreso más exagerado es Charlotte Lindling. Charlotte Lindling levantó las palmas de las manos y el poder de Sul Sul Fruit se condensó en cuerpos de alma oscuros. Encarnación del alma. Uno tras otro, en un instante, cientos de cuerpos de alma se cubrieron frente a él, y cada cuerpo de alma quedó cubierto de oscuridad. Estas almas se devoraron entre sí, se condensaron y de repente se convirtieron en un monstruo oscuro. Este monstruo es extremadamente feo, de cientos de metros de altura, como un gigante, parado en la orilla. Rugido. El monstruo del alma abrió la boca e hizo un sonido áspero y desagradable. Al momento siguiente, dos tentáculos oscuros se extendieron desde el cuerpo del monstruo y agarraron a Dante sobre el cielo. Voy a drenar tu alma. Los ojos de Charlotte Lindling estaban inyectados en sangre y su intención asesina no estaba disimulada. Dante frunció levemente el ceño, no estaba seguro de la supuesta alma. Después de todo, los kriptonianos tienen muy poca resistencia al lado misterioso. Pero pronto ya no se preocupó, porque Charlotte Lindling era sólo una finta. Después de la encarnación del alma se acercó a Dante. Mátalo, bomba de alma. Tan pronto como terminó de hablar, Dante vio que el cuerpo del alma oscura frente a él de repente se expandía y giraba, y un estallido de luz roja brillaba en su interior. Al momento siguiente, hubo un fuerte estallido. Auge. Hubo una gran explosión en la encarnación del alma, y un impacto fue acompañado por el poder del alma, furioso en todas direcciones, tragándose instantáneamente a Dante que estaba a corta distancia. El poder de esta explosión fue tan grande que casi todo dentro de un radio de 200 metros fue arrasado en sólo medio segundo. No sólo las explosiones, sino que cualquier objeto que sea destruido y tragado por el poder del alma tendrá una luz extraña que aparecerá después de la explosión, dejando un rastro de materia del alma. No estás muerta. Charlotte Lindling no estaba interesada en preocuparse por esto. Miró fijamente el centro de la explosión y vio una figura sosteniendo una espada larga caminando lentamente por encima del humo y las llamas. Imposible. Sus ojos se abrieron, su rostro lleno de sorpresa. Este es un ataque del alma. Incluso el sistema natural no es completamente inmune. No es inmune, pero no dice que no se pueda evitar. Dante dijo en silencio en su corazón. Justo ahora regresó al nuevo mundo, bebió Coca-Cola, hizo una barbacoa y luego regresó para alejarse de las secuelas de la explosión. Charlotte Lindling sintió que había resistido esta ola de explosiones. Pero Charlotte Lindling no se rindió y sacó su propia arma, el sombrero bicornio que Napoleón hizo con innumerables almas. Al final, las habilidades físicas determinarán el resultado. Charlotte Lindling respiró hondo y se puso sobre los hombros el sombrero bicornio de Napoleón, que se convirtió en una espada gigante. Capítulo 83 Batalla Boom Charlotte Lindling estalló con una velocidad aterradora, se acercó a Dante y le golpeó la cabeza con la espada gigante. Dante bloqueó la espada con la espada negra Emma y luego vio a Charlotte Lindling mostrando una sonrisa feroz. Mientras la espada temblaba con fuerza, Charlotte Lindling aprovechó la oportunidad, se enfrentó a Dante y golpeó con la palma. ¿Te han engañado, Dante, esta es la verdadera alma del Sol? Sol Prometeo. De repente, un alma se desbordó de la palma, se convirtió en una bola de luz blanca resplandeciente y presionó directamente sobre ella. Brillando en todas direcciones, la luz resplandeciente destruyó el cielo y la tierra, al igual que una explosión nuclear, estalló una energía que hizo temblar la tierra. Dante estaba interesado y siguió su ejemplo con un puñetazo. No le temen a las explosiones, y mucho menos a las lesiones, pero no a Charlotte Lindling. Cuando el puño entra en contacto con la alta temperatura de la llama, inmediatamente se produce una gran explosión. Auge. El impacto de las llamas y las ondas de choque se tragó la tierra instantáneamente y se extendió hacia afuera, esta vez el alcance de la explosión fue más amplio que la anterior. Cuando los piratas a lo lejos vieron esto, todos parecieron horrorizados. Mamá. Se vieron afectados antes de que pudieran escapar. Originalmente pensaron que podrían ayudar a Charlotte Lindling, desviar la atención de Dante y crear oportunidades para su madre. ¿Quién diría que Dante nunca los había tomado en serio de principio a fin, pero las consecuencias de su pelea con Charlotte Lindling destruyeron la fuerza por la que habían trabajado tan duro y de la que estaban tan orgullosos. Después de todo, solo aprendieron lo fuerte que era Dante gracias a Charlotte Lindling, pero no tenían una idea real. Incluso si entrenaron duro, todos sintieron que con tantos hermanos y hermanas poderosos, incluso si Dante realmente viniera, puedes tratar con él también. Inesperadamente, Dante llegó solo, pero no pudieron intervenir en absoluto y todos se vieron afectados aunque estuvieran muy lejos. KX Land en la primera mitad de Grand Line ahora está hecho un desastre. La tierra se derrumbó, la isla se resquebrajó y toda la guarida de los cuatro emperadores quedó desolada. La mayoría de los miembros de los piratas Big Mon, incluidos piratas con más de 100 millones de niveles, murieron o resultaron heridos, e incluso los combatientes sufrieron bajas. Un torrente que cayó del cielo, que contenía el poder de cientos de millones de toneladas de agua de mar, golpeó fuertemente la isla. Auge. En un instante, KX Land se sacudió violentamente y el torrente golpeó el suelo, creando un agujero profundo, el torrente fue como lavar las manchas, matando y barriendo a los piratas de abajo. La corriente del mar se extendió y se convirtió en una enorme ola. Bajo la fuerza de la naturaleza, los individuos parecían insignificantes. Inumerables piratas corrieron para salvar sus vidas en un intento de escapar, pero no pudieron escapar de la velocidad de la expansión del agua del mar. En solo decenas de segundos, la costa de la isla quedó casi sumergida por el agua del mar y, durante un rato, los gritos continuaron. Del otro lado, las secuelas de la explosión se disiparon y la figura de Dante apareció lentamente en un enorme pozo con un diámetro de 100 metros. Incluso una explosión tan grave no podría dañarlo en absoluto. Estaba esperando en silencio en ese momento. Una vez que el humo y el polvo se disiparon, el agua de mar se extendió en esta dirección y pronto se llenaría el pozo profundo. Charlotte Lindling no tenía intención de prestar atención y miró a Dante con una expresión extremadamente fea en su rostro. Estás bien. Su mano derecha colgaba y la sangre goteaba de ella. Ese tipo de gran explosión, no importa cuán fuerte sea el color de su armadura y el físico del globo de acero, no puede defenderse desde una distancia tan cercana. Después de una dura pelea, su mano derecha casi explotó, goteando sangre, y era demasiado horrible para mirarla. Por otro lado, su oponente aún no tenía heridas y su ropa no estaba nada desordenada. Genial, no esperaba que pudieras crear una explosión nuclear, dijo Dante de repente, haciendo que Charlotte Lindling fuera completamente incapaz de seguir su línea de pensamiento. Está aún más concentrado en términos de poder. ¿El alma realmente tiene un nivel de energía comparable al uranio? Pensó Dante, Charlotte Lindling realmente le dio una sorpresa y no sabía si el alma podría usarse como nave espacial en cuanto al combustible. Si tiene Sul Sul Fruit, debería ser posible. Aunque existe la fruta del trueno, una fruta del diablo con un suministro de energía más fuerte, es una nave espacial, por lo que, por supuesto, necesita algunas fuentes de energía ocultas de respaldo más. Sufre la muerte. Dante. En ese momento, un grupo de personas salió corriendo. Gritó Charlotte Smodje. Esta mujer de piernas largas se acercó primero, sacó la espada que tenía en la espalda y cortó a Dante. Esta mujer tiene capacidades de combate sobresalientes, con una recompensa de hasta 900 millones, y está infinitamente cerca de una existencia de nivel general. Cuando actúes, gritarás muere, eso es lo que diría una persona levil. Tú, eres demasiado arrogante. Aunque Dante estaba un poco sorprendido de por qué se atrevieron a aparecer en este momento, ¿pensaron? ¿Me lesioné? ¿Var? Pero, de hecho, querían darle tiempo a Charlotte Lindling para recuperarse de sus heridas, y Charlotte Lindling se retiró rápidamente y extrajo una gran cantidad de almas para reparar sus heridas. Pero Dante cortó a Smodje por la mitad de un solo golpe, junto con su espada. ¿Cómo es posible? Batido. Pendejo. Los demás estaban conmocionados y enojados, incapaces de creer que Smodje muriera de un solo golpe. Dante miró el dolor de Smodje después de ser cortado por la mitad, este tipo de dolor debe ser muy miserable. La tía es un tipo despiadado, violento y asesino que siempre ha tratado a sus hijos como herramientas. Entre los niños de Charlotte que crecieron en un ambiente tan duro, solo unos pocos que nacieron puros y amables pudieron mantener sus verdaderas intenciones. La mayoría de ellos habían adquirido el hábito pirata de creer en la ley de la jungla e ignorar a los débiles. Sin embargo, todavía hay algunos villanos entre estas personas, que se han vuelto tan pervertidos que Dante no puede soportarlo en absoluto. El batido es uno de ellos. Tiene la habilidad de exprimir frutas y puede exprimir líquido de cualquier objeto, es una auténtica exprimidora. El mayor pasatiempo de Smodje es exprimir a las personas vivas en jugo y beberlo en copas. No solo lo bebía ella misma, sino que incluso se lo servía a los invitados. Smodje seguía arrastrándose por el suelo, aullando desgarradoramente, mientras Dante la miraba gatear con indiferencia. Luego miró a las personas restantes. Katakuri entre la multitud vio ese futuro muy claramente en este momento. Todos, apártense del camino. Pero ya es demasiado tarde, la espada negra de Dante, Enma, es más rápida de lo que puede ver el futuro, tan rápida que cambia el futuro. Dante cortó a todos por la mitad. En ese momento, detrás de Dante, un material del alma emergió repentinamente del suelo y rápidamente se condensó en la encarnación del alma. En el momento en que apareció el avatar, Charlotte Lingling en la distancia desapareció repentinamente, y ella y el avatar entraron en un interruptor espacial. Al momento siguiente, Charlotte Lingling extendió su mano derecha, como una garra fantasma, agarrando la espalda de Dante. Garra del alma. La garra fantasma es fea, con uñas afiladas y toda la mano está envuelta en una capa de material especial del alma. Parece que puede ignorar directamente el cuerpo y atacar con fuerza el alma. Actualización del capítulo 84 Completada transmutación del alma Dante logió la transposición del alma similar a una teletransportación de Charlotte Lingling. Ante este repentino ataque furtivo, Dante pareció no reaccionar y permitió que las garras fantasma cayeran sobre su espalda. Jejejeje, vete al infierno. Haré de tu alma el pastel más delicioso. Charlotte Lingling parecía estar loca, con odio brillando en sus ojos. Dante no reaccionó, o no tuvo tiempo de reaccionar, sus garras fantasma agarraron directamente el chaleco del oponente. Este es un movimiento que ignora el cuerpo y ataca directamente el alma, normalmente esta garra penetrará en el cuerpo del oponente y rasgará el alma en pedazos sin dañar el cuerpo. Sin embargo, en el momento en que esta garra tocó a Dante, hubo un estallido y una explosión. Luego, se transmitió una descarga que hizo explotar directamente la garra fantasma de Charlotte Lingling. ¿Qué? Charlotte Lingling parecía horrorizada y dijo con incredulidad. En realidad. Jaleó, y luego retrocedió locamente, retrocedió cientos de metros antes de detenerse sorprendida. Todo esto sucedió muy rápido, desde su ataque furtivo, hasta la explosión de la garra fantasma, hasta la rápida retirada para distanciarse, en menos de un segundo. Cualquier habilidad necesita tiempo para surtir efecto, e incluso un femtosegundo es suficiente. Para mí, un femtosegundo parece una hora, pero para ti, el tiempo que tarda tu movimiento en surtir efecto es aunque ha sido muy corto, incluso tú tú mismo no puedes reaccionar, dijo Dante. Bastardo. Charlotte Lingling miró a Dante con ojos fríos. Su cuerpo de carne y hueso no pudo detener sus garras fantasma en absoluto. Hace apenas un momento, sus garras fantasma dieron con precisión al objetivo. Sin embargo, el objetivo a su vez estalló con una fuerza más fuerte, haciendo explotar directamente sus garras fantasma. En ese momento, la mano derecha de Charlotte Lingling todavía estaba sangrando. La brecha era tan grande que incluso Charlotte Lingling sintió una sensación de desesperación en ese momento. Al ver a Dante acercarse paso a paso, Charlotte Lingling dio un paso atrás inconscientemente, como si volviera a sentirse avergonzada, y su rostro se volvió lo suficientemente sombrío como para gotear agua. ¿Por qué no me atacas? Dijo Dante con calma. ¿Tienes miedo de mí? Si quieres matarme, deberías acercarte. En otras palabras, estás observando y analizando mis habilidades. Desafortunadamente, esto no tiene sentido. El requisito previo para una observación y un análisis útiles es que ambas partes estén equitativamente coincide. Hay una brecha de nivel llamada dimensión entre tú y yo. Mientras hablaba, la figura de Dante se movió y de repente desapareció. ¿Qué? Charlotte Lingling parecía sorprendida. Estaba segura de que no había distracciones y seguía encerrando a Dante con su poder dominante, sin embargo, por un momento, ni siquiera pudo ver claramente cómo la otra parte desapareció. Lo único que se sabe es que la otra parte estalló a una velocidad inimaginable, no con la habilidad de la legendaria Fruta de Oro de Kripton. Al momento siguiente, una voz pacífica sonó en sus oídos. Mira, ya caminé frente a ti y ni siquiera reaccionaste. La espada negra y Anno en la mano de Dante apuñaló y apuñaló lentamente el pecho de Charlotte Lingling. ¿Cómo es posible? Las pupilas de Charlotte Lingling se encogieron repentinamente. A una distancia tan cercana, no pudo notar la apariencia del oponente de inmediato. En cambio, el oponente atacó primero y ella sólo pudo reaccionar un paso después. Eso es muy tarde. No es buena en velocidad, incluso el intercambio de almas requiere tiempo de preparación, y este poco tiempo es suficiente para perforar su cuerpo con esta espada. En ese momento, una nube de tormenta en el cielo de repente derribó un trueno y un relámpago. La espada negra de Dante, Enma, cambió de dirección y cortó los truenos y relámpagos de un solo golpe. Entonces Charlotte Lingling se distanció rápidamente, los omits que los rodeaban desaparecieron y Katakuri y los demás reaparecieron y atacaron a Dante. ¿Resurrección? Dante estaba un poco sorprendido. En ese momento, los cinco principales combatientes de los piratas de Big Mon se acercaron a Dante. Vete al infierno, Dante. Espadas, pistolas, puños y patadas, estos cinco ataques golpearon a Dante casi al mismo tiempo. Dante no pudo evitar reírse ante la serie de ataques del lado opuesto. Es increíble trabajar tan duro. Sin embargo, es más difícil controlar el poder de simplemente pasar por encima de las hormigas sin matarlas. Y para mí, es difícil decidir si el polvo que hay que barrer es uno o dos. Puedes notar la diferencia. A Dante no le importaba su resurrección, la espada negra llama cortó todo el lugar tan rápido como un rayo, y las cinco personas que acababan de resucitar murieron nuevamente. Tú eres el único que queda. Los que pueden ser llamados combatientes básicamente han caído. Charlotte Lingling, ¿qué otros métodos tienes? Charlotte Lingling apretó los dientes mientras Dante observaba. En ese momento, detrás de Dante, bajo la tierra, un alma oscura brotó del suelo. Esta alma es extremadamente grande, con un cuerpo de cien metros y parece un monstruo. Solo hay un par de ojos redondos que emiten una luz aterradora. En medio del rugido, dos tentáculos se extendieron desde el cuerpo del monstruo y se dirigieron hacia Dante. ¿Ya no te atreves a acercarte más? El juicio es correcto, pero no tiene sentido. ¡Bang! Dos tentáculos del alma golpearon el suelo y, al momento siguiente, la luz de la espada brilló. ¡Maricón! El enorme monstruo fue cortado por la mitad, separado de arriba a abajo y explotó con un estallido, convirtiéndose en materia de alma que llenó el cielo. ¿Qué? Se sorprendió Charlotte Lingling. Los cortes ordinarios no pueden tener un efecto tan fuerte, esa espada. El monstruo es una agregación de almas, producto de innumerables encarnaciones de almas, y tiene la característica de ser inmune a los ataques físicos generales. Sin embargo, en este momento, cortaron una espada. Dante miró la espada negra en ma. La espada forjada con piedra de torre marina también tiene un efecto restrictivo sobre las creaciones de la fruta del diablo. Está bien, estoy cansado de jugar, quídate. Las pupilas de Charlotte Lingling se encogieron, Dante apareció detrás de ella y varias heridas sangrientas brotaron de su cuerpo, que eran las heridas perforadas por la espada negra de Dante, en ma. Ella se arrodilló sobre una rodilla, su ropa estalló en pelados y repartió beneficios, pero Dante corrió detrás de ella para evitar esta escena, porque no podía aceptarla. Aunque Charlotte Lingling es ahora una gran belleza, su impresión inherente es demasiado profunda para que Dante la acepte. Tanto es así que la hipnosis se realiza con la espalda de espaldas. Se ha tratado con los cuatro emperadores y no ha habido accidentes con la alianza pirata y el rey Dauwai. Entonces el siguiente paso es destruir la marina. Dante miró a Marine Fando, el cuartel general de la armada. La marina ha tenido una vida un poco miserable en los últimos años. Hay demasiados piratas, lo que los pone en una situación difícil. Aunque la fuerza general es la más fuerte, no pueden evitar que los piratas unan fuerzas para luchar contra ellos. Por supuesto, como resultado, la marina que no podía vivir una vida cómoda, e incluso Kizaru se impacientó un poco. Capítulo 85 Barriendo el cuartel general de la armada, Marine Fando del cuartel general de la armada. Hoy tenemos aquí un enemigo diferente. En un solo encuentro, la mayor parte del cuartel general naval fue hundido. Dante El mariscal de la marina Sora estaba furioso y luchó con Dante en el cielo. Aparecieron los tres generales de la marina, el retirados en Goku Cefa, los tenientes generales Garp, Tsuru y el candidato general Momu Usagi. Según el hecho de que los generales y emperadores están al mismo nivel, esto equivale a ocho cuatro emperadores y dos emperadores y tenientes reunidos. Cualquiera que vio esta escena no pudo evitar sentirse un poco asustado, pero Dante permaneció tranquilo y sereno. Un hombre realmente invadió el cuartel general de la marina. Acaínu Sakaski pensó que esta era una oportunidad, por lo que jugó un loto rojo devorador de perros sin decirle una palabra. Dante golpeó a Acaínu en el aire, rompiendo la lava de Acaínu. A pesar de que se convirtió en una forma elemental al mismo tiempo que Swati, todavía estaba en shock y su sangre hervía. La habilidad de la fruta de choque de barba blanca. Se sorprendió Acaínu. Vine hoy a hundir el cuartel general de la marina, dijo Dante. Estás loco. Se sorprendió el mariscal de la armada Kong. La sede fue destruida, pero aún se puede reconstruir. El hundimiento de Marineford fue una vergüenza grabada para siempre en la historia, una página oscura del pasado que no se puede borrar en absoluto. Esto es lo único que no debes hacer. Esta es la justicia del lado bueno de la humanidad. Malinford es la justicia del lado bueno de la humanidad. Gritaron locamente incluso los estados en guerra. El mundo está lleno de guerras y los partidos malvados proliferan. El país y la gente están sumidos en la oscuridad. Solo queda este rayo de luz. ¿Quieres siquiera borrar esto? Soy miembro del partido malvado lo mencionaste. Dijo Dante con calma. Pero quiero unificar el mundo, y la hegemonía del pueblo Tianlong debería cambiar a su amo, pero las cejas de Garopp se condensaron y, al momento siguiente, de repente golpeó un puñetazo. Este golpe fue majestuoso y sin reservas, incluso superando el poder de Charlotte Lingling. Como era de esperar, tú eres quien metió a la mayor sorpresa, Garopp, le dio un puñetazo Dante. Auge. Sin embargo, la siguiente escena hizo que las expresiones de todos cambiaran drásticamente. Hubo un clic, la expresión de Garopp se torció y su muñeca derecha se dislocó directamente. Luego fue derribado por Dante. ¿Cómo es posible? Otros se sorprendieron. Después de saber que Eiron Fisgarp se convirtió en un minotauro de la especie de bestia fantasma, su fuerza alcanzó un nivel insondable. Mucha gente especuló que podría haber ido mucho más allá del almirante Sora. ¿Pero ser derrotado tan fácilmente por Dante? ¿Es tan poderoso el poder de Krypton Goldfruid? El período de los reinos combatientes quedó asombrado y furioso. Rugió enojado y todo su cuerpo emitió una luz dorada. En un instante, la figura se expandió rápidamente y se convirtió en un Buda dorado. Concentró todas sus fuerzas y aboceteó a Dante con una palma. La onda de choque de Buda. La luz dorada se convirtió en una cobertura involuntaria que envolvió a Dante. Al momento siguiente, un impacto extremadamente poderoso golpeó repentinamente desde todas direcciones. Sin embargo, Dante simplemente agitó el puño y la onda expansiva se hizo ánicos. Y el puño de Dante es extremadamente poderoso. Después de aplastar la onda de choque, el poder restante también derribará a los almirantes del cuartel general de la Armada y a la Armada que se apresuraron. ¡Maldita sea! Los ojos del mariscal de la Armada Con estaban inyectados en sangre y odiaba su propia impotencia. Como mariscal de la Armada, no podía proteger su cuartel general. ¡Corran! ¡Todos escapen del edificio! Mariscal Con En la plaza frente al edificio se reunieron oficiales navales y soldados que huían. En ese momento, estas personas levantaron la cabeza y miraron a los estados en guerra y a otros. El incidente más grave en la historia del cuartel general de la Armada desde su creación ocurrió hace sólo 20 años. El león dorado irrumpió solo y tuvo una feroz batalla con Sengoku y Garp, finalmente fue arrestado como resultado de destruir la mitad del cuartel general. Pero esta vez, una persona irrumpió, pero Dante dejó a toda la marina indefensa. Dante apareció frente a Garp. Garp ya había girado su mano derecha hacia atrás. Sin decir una palabra, se transformó en la forma orca del Minotauro. Los pequeños cuernos originales también se convirtieron en cuernos grandes, exudando terror. ¡Aliento! ¡Bum! El enfrentamiento más feroz en el mundo pirata terminó con Garp con el brazo derecho roto y estrellándose contra la pared. Has despertado tu fruta del diablo, así que no tengo que preocuparme por matarte. Dante notó que Garp había despertado, por lo que dejó de contenerse, de lo contrario tendría que preocuparse de matar a Garp si también lo hacía. ¡Mucha fuerza! ¡Dante! Aokiji apareció detrás de Dante y estaba a punto de darle un abrazo helado. Pero Dante abrió la boca y escupió una columna de fuego. Lo opuesto al aliento helado, aliento de fuego. Kinsey fue tomado por sorpresa y fue tragado por el aliento de las llamas, luego recibió otro golpe, inmediatamente perdió su capacidad de lucha y sufrió extensas quemaduras en todo el cuerpo. ¡Plutón! Acaíno aprovechó la oportunidad y golpeó a Dante. Dante exhaló su aliento helado esta vez, el viento frío audió y el viento y la escarcha cayeron. En su forma más fuerte, Superman podía hacer estallar estrellas con su aliento helado. No importaba cuál fuera el principio detrás de la explosión de la fusión nuclear. Este movimiento reflejaba principalmente la genialidad de Superman. Era tan fuerte que ignoraba las leyes de la física. El fuerte viento trajo copos de nieve, el aire frío, el hielo y la nieve se esparcieron por sus pies, y la temperatura comenzó a bajar locamente por donde pasaba. Al principio era sólo un viento frío que arrastraba copos de nieve y pequeñas partículas de hielo. Luego, el viento audó, la temperatura bajó bruscamente y el viento frío y cortante arrastraba grandes copos de nieve, con granizo mezclado de vez en cuando. La vasta tierra frente a Dante pronto se cubrió con una capa de escarcha blanca, que se acumuló a una velocidad visible a simple vista, formando un vasto campo de hielo. Acaíno fue envuelto en hielo sólido y cayó al suelo tambaleándose, haciendo un sonido nítido como el de cúbitos de hielo cayendo al suelo. En un instante, el cielo se cubrió de nupes negras, en sólo un momento, la vista se cubrió de plata y los alrededores se mezclaron con el mar de nieve, todo era invisible, dejando sólo una vasta extensión de blanco. Una fuerte presión del viento golpeó desde la distancia y el área circundante se cubrió de espesos copos de nieve y granizo. El viento rugiente se movía locamente entre los edificios de gran altura, convirtiendo todo en nieve blanca en un instante. Los órganos internos de Acaíno estaban congelados, pero Dante lo miró y vio que la mayor parte de la armada también estaba congelada, y sólo unos pocos fuertes aún resistían tenazmente. «Es inútil, la brecha entre tú y yo es demasiado grande», dijo Dante. La combinación de reacciones nerviosas superfuertes y una velocidad de movimiento tan rápida que ni siquiera los rayos pueden seguir el ritmo hace que todos se queden quietos como si el tiempo se hubiera suspendido. La ocasional veinte veces en cámara lenta de la gente sorprendía de Dante. Patada a la velocidad de la luz. Al ver a Dante murmurar para sí mismo frente a él, como si no lo tomara en serio, Kizaru condensó partículas de luz en su pierna derecha y pateó tan rápido como un rayo. Roto. Según la predicción de Kizaru, este guión debería patear a Dante en la cabeza, no para matarlo sino para retrasarlo por un tiempo, pero la patada fue atrapada en el aire. No existe la velocidad de la luz, como mucho el doble de la velocidad del sonido. Capítulo 86 El Gran Imperio. Dante agarró la pierna del látigo de Kizaru, la perizcó con fuerza mientras este último estaba aturdido y le rompió el hueso de la pierna. «Ah», gritó Kizaru y desapareció en partículas de luz. Cuando se reagruparon, no había nadie en el lugar donde estaba Dante. El color de la vista recorrió todo el lugar, y las pupilas de sus ojos de repente se redujeron a puntos. Maricón. Kizaru cayó al suelo, con Dante detrás de él. «¿Cómo puede ser tan rápido?» En la vista restante de Kizaru, la parte superior del cuerpo del almirante Sora ya había caído al suelo. El almirante Tsuru simplemente la hizo desmayarse porque Dante respeta a los mayores y ama a los jóvenes. En cuanto a Peax Rabbit y Theadolpen, cada uno de ellos tenía sus cabezas saltando. Después de cruzar el cuartel general de la marina, Dante miró hacia tierra Santa María Gioa. Sin saber cuál es el tesoro nacional de los draconianos, parece un poco peligroso. Dante, que era cauteloso, decidió no subir, pero los kriptonianos no quedaron indefensos y simplemente destruyeron un continente. Sus ojos se iluminaron de rojo y su visión de calor atravesó el continente de la Tierra Roja como si dividiera el mundo. Con la fuerza actual de Dante, su visión de calor ya era indestructible. El continente de la Tierra Roja fue rápidamente penetrado y luego poco a poco por Dante. Cortar. En menos de una hora, Dante dividió completamente en dos todas las partes superior e inferior del continente Tierra Roja, y luego Dante dejó escapar un suspiro. El continente de Tierra Roja de repente retumbó y se sacudió, y luego la montaña se volvió inestable, se implinó y colapsó. Este enorme movimiento fue sentido y escuchado por todo el mundo. El continente se derrumbó y la Tierra Santa de María Joia de repente se rompió en pedazos. Inumerables hombres fuertes y dragones celestiales murieron trágicamente en este cambio trascendental. No sé cuántos usuarios pervertidos de la fruta del diablo hay dentro. Sin embargo, todo terminó. In, que estaba completamente preparado, obviamente no esperaba que Dante usara directamente las tácticas de destruir la casa. Más importante aún, lo desmanteló con éxito. Esto hizo que fuera demasiado tarde para reaccionar, y el tesoro nacional, el rey urano, fue inútil. Dante esperó mucho tiempo pero no vio ningún movimiento, así que comenzó a usar su visión de calor para hacer el trabajo final de fregado. En la gasificación con visión de calor suficiente para derretir oro y hierro, los últimos fragmentos del continente de Tierra Roja se convirtieron en magma rodante y cayeron al mar. Debido a que había tanto magma, el mar hirvió y la temperatura del agua y la temperatura del aire en esta área cayó y ha aumentado bastante. Los hombres de Dante no se atrevían a acercarse, si el agua estaba demasiado caliente sólo provocaría quemaduras, si la temperatura era demasiado alta sería insoportable. El vapor de agua hizo que esta amplia área quedara envuelta en una niebla blanca, lo que dificultaba ver incluso los dedos. Dante pasó un mes asegurándose de que no saldría de estos fragmentos y luego se fue tranquilo. Posteriormente, Dante gobernó el mundo y, dado que los miembros originales de la marina no resultaron gravemente heridos, fueron utilizados directamente por Dante para mantener el orden público. En cuanto al deformado sistema de gobierno mundial con cientos de países franquiciados, que fue abolido por Dante, no quería ser un nuevo dragón celestial. Les doy tiempo para que se rindan, de lo contrario mis tropas bombardearán su país. Dijo Dante a los países de todo el mundo. Eliminó a todos los dragones celestiales y destruyó la tierra santa de María Joa en el continente Tierra Roja. Si el gobierno mundial desaparece, entonces él será el nuevo rey del mundo. Nadie se atrevió a resistirse a Dante y todos los países optaron por rendirse a Dante. Entonces Dante les pidió que fueran al nuevo mundo, y les tomó casi un año alejarlos a todos. Luego Dante reformó la primera mitad de la tierra y los cuatro mares, y de paso, destruyó todo el continente Tierra Roja y creó un nuevo el supercontinente de los continentes del mundo. Ahora ya no quedan islas, solo queda un supercontinente en el mundo y, naturalmente, no existe Rafael. Entre ellos, Dante también conoció al León de Oro. El León de Oro sintió como si yo todavía estuviera creciendo en el campo, pero el mundo entero había cambiado. Luego fue asesinado por Dante y la fruta Piao Piao pasó a ser propiedad de Dante. El gran imperio se estableció con éxito. Dante abrazó el hierro, el bacará, Ancoc y Monette. Dante, no esperaba que te convirtieras en emperador. Ancoc se sonrojó y jadeó como si tuviera dificultad para respirar. Dante frunció el ceño y no dijo nada, como si estuviera pensando en algún problema difícil. Finalmente, Dante se paró orgulloso en la cama solo. Ni siquiera es un calentamiento, igual, y arroba, suspiró. Parecía que sentía frío en un lugar alto y no tenía rivales. Dante siente que incluso si hay 10 u 8 más, puede lidiar con eso fácilmente, pero solo hay unas pocas chicas piratas que le gustan a Dante. No está interesado en Nami Robin ni en Tina. Es una persona que habla de amor a primera vista. Su majestad Dante, Akaimus Akaski tenía una expresión fea en su rostro. Dante ha levantado la superhignosis sobre todos. Ha unificado al mundo entero y ya no le importan las opiniones de estas pocas personas. Ahora Dante tiene el control de la situación y es imparable. Akaimu, a partir de hoy eres el capitán de la guardia imperial, ¿no estás contento? Dijo Dante en broma. Akaimus Akaski no tenía expresión en su rostro. Para él, mientras se pueda mantener la ejecución de la justicia, defenderá incluso al gobierno mundial y a los dragones celestiales, y mucho menos a un gobernante como Dante que ataca directamente al mal y nunca lo tolera. A Dante no le importaba la altitud de Akaimu, ahora ya estaba planeando conquistar las estrellas y el mar. Por esta razón, encontró a Vegapunk primero. Con este talentoso científico aquí, no debe ser un problema desarrollar un acorazado interestelar, ¿verdad? El siguiente paso probablemente sea considerar la cuestión del entrenamiento del ejército paso a paso. La marina ya no es adecuada y ahora se llama colectivamente ejército imperial. Los retirados Tefa, Garp, Sengoku y Kong son los instructores del ejército imperial y son responsables de enseñarles Aki de tres colores. Este Aki de tres colores ya es muy poderoso en los cómics, se puede decir que Roger y los demás no comen frutas del diablo porque no es necesario, pueden derrotar a la mayoría de los oponentes con solo enredarse con el Aki del color del rey. Por supuesto, Dante no se ha rendido con las frutas del diablo, que todavía tienen muchos usos mágicos y especiales. Pero primero, necesitamos crear el libro ilustrado sobre frutas del diablo más completo de la historia. Sin embargo, en ese momento, Dante despertó un superpoder mientras disfrutaba de sus baños de sol diarios. No sé si este superpoder aparece porque el sol en el mundo de One Piece es diferente. Su aparición también hizo que Dante se sintiera muy enredado y vacilante. Capítulo 87 Viaje en el tiempo Porque este superpoder es la capacidad de viajar en el tiempo. Dante no sabe si este viaje en el tiempo es el tiempo que él entiende. Hablando de eso, ni siquiera sabía si había viajado en el tiempo dos veces, la primera vez que viajó en el tiempo fue naturalmente para convertirse en un bebé triptoniano, y luego la segunda vez que viajó en el tiempo fue para venir al mundo de One Piece. No sabía cuánto tiempo había estado durmiendo. Se transformará de un bebé a un adulto. Quizás este viaje en el tiempo sea mi superpoder, pero acabo de despertarlo ahora. Pensó Dante. Ahora que es así, necesita preocuparse por muchas cosas, si este viaje en el tiempo es a una situación peligrosa, como el Superman dorado luchando contra el Doctor Manhattan, o el viaje en el tiempo al momento en que Pambú creó el mundo. Él, un poco triptoniano, tal vez no pueda hacerlo. ¿Murió en el acto? Es más, el imperio no puede prescindir de él ahora. Pero Dante es una persona a la que le gusta la novedad, la razón por la que viajó en el tiempo es porque es un entusiasta de los deportes extremos y le gusta la aventura, también es un cazador de tormentas, es decir, el tipo de persona que irá hacia el tornado cuando llegue. Aparece el centro estar cerca de la persona. Ayn. Dante no pudo soportarlo, así que llamó a su secretaria y al jefe de la REN. ¿Qué pasa? Ayn cerró la puerta. Quizás tenga que irme por un tiempo. No sé a dónde iré exactamente, y no sé cuánto tiempo estaré allí, así que decidí nombrarte regente interino. Dante confía en Ayn después de todo, ella es su propia mujer. ¿Qué? Ayn se sorprendió, nunca esperó que Dante lo llamara aquí para este asunto. ¿Por qué se fue de repente? No tienes que preocuparte por cosas como gobernar. Ya he hecho planes para todos los aspectos de la dirección general. Solo necesitas seguirlos. He decapitado a aquellos que son capaces de rebelarse, y a Kainu y los demás mantendrán este imperio. Si realmente no puedes resolver el problema de la dominación, puedes acudir a ese viejo bastardo de Garp, probablemente sea el más fuerte después de mí. Dante comenzó a explicar el asunto. Espera. Ayn lo detuvo. ¿No puedes ir? Ayn dio un paso adelante, abrazó a Dante y le preguntó. Dante sintió la inquietud de Ayn. Después de todo, para Ayn, acababan de comenzar su matrimonio y ni siquiera habían disfrutado de unos dulces días cuando de repente Dante dijo que se iría por un tiempo y no sabía cuándo podría regresar. Dante vaciló. En ese momento, deseaba poder separarse, uno para quedarse aquí con Ayn y los demás, y el otro para vivir aventuras. No puedo ir, tengo que resolver algunas cosas, dijo finalmente Dante. El tiempo de Ayn y los demás es fugaz. No duran tanto como Dante. Dante no quiere verlos morir tan pronto. Si realmente puede viajar por todo el mundo, en innumerables mundos, definitivamente podrá hacerlo. Encuentre una cirugía más confiable que la cirugía de inmortalidad. Después de todo, la cirugía de inmortalidad requiere que el usuario comprenda la medicina y la cirugía, y también debe desarrollar el despertar antes de poder usar la cirugía de inmortalidad, y solo se puede usar una vez. Después de una vez, el usuario con la habilidad de la fruta quirúrgica morirá. También podrías buscarlo tú mismo. Para que estemos juntos para siempre. Dante también abrazó a Ayn y besó su frente suavemente. Dante, Ayn lo abrazó con más fuerza, tenía miedo de perder a Dante. Parecía que Dante iba a arriesgar algo por ellos. Ayn no pudo evitar sentirse emocionado y comenzó a besar apasionadamente a Dante. Dante no pudo resistirse a Ayn, y después de ser empujado por ella, tuvo que llamar a Ancocchi y a los demás. Después de apaciguar a Suaren, Dante ya no dudó más y también le informó a Acaíno que estarían fuera por un tiempo. A Acaíno y Riu, el líder del ejército revolucionario que se rindió directamente, expresaron su preocupación, pero desafortunadamente Dante parecía decidido, por lo que no tuvieron más remedio que obedecer. Vamos, déjame ver cómo es el mundo de los viajes en el tiempo. Dante activó su superpoder de viajar en el tiempo. Entonces apareció un agujero negro frente a él. No es un agujero negro celeste, sino literalmente. Después de que Dante entró en el agujero negro, el agujero negro desapareció en un instante. Opresión. Pesado. Lágrima. Dolor. Silencioso. Sin luz. Largo. En su visión, todo había desaparecido. Todo quedó sumido en una completa oscuridad. Los cinco sentidos, oído, tacto, olfato, vista y gusto quedan completamente borrados. No puedo moverme, no puedo oír, parece haber olvidado incluso respirar. En absoluta oscuridad, Dante permaneció inmóvil, como una estatua. No pudo obtener ninguna información del mundo exterior. No, para ser precisos, ni siquiera podía sentir su propia existencia. Era como un fantasma, flotando en la oscuridad infinita, cayendo hacia el abismo. En ese momento, parecía que el paso del tiempo se había vuelto extremadamente lento y Dante ni siquiera podía sentir el paso del tiempo. La oscuridad es eterna. Un momento de eternidad. No le teme a la muerte, pero esta situación es más aterradora que la muerte. Si hay un mundo después de la muerte, entonces este es definitivamente el infierno más aterrador. Así es como se siente Dante al estar en un agujero negro. Incluso con la doble protección del cuerpo de acero y el campo de fuerza biológico del kriptoniano, todavía siente como si lo estuvieran presionando con fuerza. Dolor sin precedentes. Dolor desgarrador. Cada segundo parecía un año. Dante confiaba completamente en su supercerebro para mantenerse cuerdo. De lo contrario, se habría desmayado. ¿Qué es exactamente este lugar? Dante se sintió pesado y desgarrado mientras pensaba en el problema, tratando de distraerse. Sin embargo, su velocidad de pensamiento es mucho más rápida que la de los humanos, y cuando piensa, el tiempo se vuelve más largo. En ese momento, Dante de repente pensó en cierta criatura perfecta que dejó de pensar. Justo cuando Dante estaba contando los segundos de cinco dígitos en su corazón, apareció la luz. En ese momento, Dante parecía sentir la redención. No pudo evitar luchar, tratando de liberarse del peso y el desgarro. No importaba lo que hubiera detrás de la luz, era mejor que esto. ¡Bum! Esta fue la primera vez que Dante escuchó el sonido. Cuando recuperó el sentido, había abandonado la oscuridad sin límites y apareció en un lugar como hielo y nieve. ¿Nuevo, mundo? Dante estaba un poco incapaz de hablar, pero afortunadamente se adaptó rápidamente. Tengo que encontrar a alguien a quien preguntar sobre la situación. Dante descubrió que este viaje en el tiempo casi consumía la energía almacenada en las células de su cuerpo, pero no importa. A lo sumo, no puede usar el aliento helado ni el calor. Visión el cuerpo de acero, el campo de fuerza biológica, los superpoderes y habilidades todavía están ahí. Y solo un poco de sol bastará. Espero que el sol en este mundo no sea un sol rojo que apague los superpoderes kriptonianos. Dante intentó volar, pero descubrió que estaba demasiado débil para volar. Capítulo 88 No hay mucho un mundo de calidez y curación. No hay otro camino. Dante solo podía caminar en la nieve con la cabeza hundida en ella. Hacía mucho frío y nevaba, y no sabía cuánto tiempo tendría que caminar antes de encontrarse con alguien. Solo quería volar porque quería usar su supervisión y su superaudición para encontrar si había alguien allí. No pasó mucho tiempo antes de que el super oído de Dante le permitiera escuchar el ruido. Parecía que había mucha gente peleando, por lo que inmediatamente se dirigió en esa dirección, corriendo salvajemente en la nieve para crear una ola de nieve, y pronto llegó a la zona donde estaba el movimiento. Lo que vio fue un grupo de personas peleando, cuyo número sorprendió a Dante. Es claramente la era de las armas blancas, pero ¿se puede movilizar a tanta gente? Es solo que un lado parece un nómada y el otro lado parece una civilización agrícola, con armaduras y armas cuidadas, que es un estilo más occidental. Ciertamente no es muy práctico, ya que se trata de una cuestión estética. Probablemente sea de un mundo como la animación o los cómics, la realidad no puede ser como este tipo de armaduras y armas. Luego, la visión de Dante le permitió ver a una mujer montada a caballo saliendo del ejército regular en el lado opuesto desde una gran distancia. Esta mujer vestía un uniforme militar blanco, una gorra militar blanca y negra y tenía el pelo largo y liso de color azul y hielo. Era alto, alrededor de 1,74 metros de altura, y sostenía una espada muy larga en la mano. Tiene una figura muy orgullosa y es muy hermosa. En esta era de discriminación contra las mujeres, en realidad hay mujeres oficiales, suspiró Dante y sintió que esta mujer no era muy poderosa. Como se esperaba. Después de que apareció esta mujer, era obvio que el impulso del ejército era diferente. El ejército nómada del lado opuesto entró un poco en pánico y luego se puso alerta. Dante simplemente sintió que esta escena le era familiar, pero fue diferente después de que esta hermosa mujer tomó acción. De hecho, creó innumerables picos de hielo directamente. Lo que es aún más escándaloso es que estos picos de hielo en realidad ignoran la gravedad. Suspendido al lado de la mujer y en el aire. Luego, como si estuviera bajo el control de una mujer, voló hacia el ejército opuesto a la velocidad de una bala. Los nómadas sufrieron inmediatamente numerosas bajas. ¿Es esto magia? La persona de enfrente parece no tener experiencia en el manejo de magia. ¿Es esta magia rara? Reflexionó Dante sobre este punto. Solo por esta ronda de picos de hielo, mucha gente murió en el lado opuesto, se estimó que había cientos de personas en el lado opuesto, y luego el lado opuesto se derrumbó directamente. Entonces la mujer levantó su espada, corrió hacia los nómadas y comenzó a cabalgar y atacar. Resulta ser Esteat. Dante todavía estaba adivinando qué tipo de mundo era este, pero después de escuchar la discusión de las tropas, se dio cuenta de que la mujer era Esteat. Cortar. El mundo de Crimson Eyes. Este es un mundo muy cálido y sanador. El punto de venta de la obra es el amor y la muerte, y la trama es muy diferente de las rutinas clásicas de los cómics tradicionales de sangre caliente. El concepto geográfico del trasfondo mundial en la obra proviene de China, y sobre esta base se realizó una creación secundaria. Imperio. Un país antiguo con un milenio de civilización, el país más poderoso del mundo. Los únicos reinos que pueden rivalizar con él son los reinos del oeste. Las islas del sur y el suelo helado del norte están relativamente atrasados, y los países insulares del este son tierras incivilizadas. El gobernante supremo del país es el emperador, y la estructura de poder se divide en funcionarios civiles que gestionan la política y generales que gestionan los asuntos militares. El jefe de los funcionarios civiles es el ministro y el jefe de los generales militares es el general. ¿Qué tal? ¿Es similar a China? Luego están los grupos étnicos extranjeros similares a los hunos y los turcos. Los extraterrestres son minorías étnicas diferentes de la gente del imperio. Las naciones extranjeras de Occidente formaron una alianza con el ejército revolucionario para luchar contra el imperio. Los pueblos extranjeros del norte habían estado resistiendo al imperio, pero luego fueron aniquilados por Esteat. Los grupos étnicos extranjeros en el sur también izaron banderas para rebelarse en el pasado, pero también fueron reprimidos por Esteat y se rindieron. Por cierto, la tribu de Esteat también fue destruida por una raza extranjera. Atravesando los ojos rojos, ¿qué dice el mundo? Al principio toda la historia parecía muy emocionante y apasionante. Pero cuando tu sangre se calme, te darás cuenta de que no es esto solo una versión glorificada de la historia sobre los turcos, los unos y otros que invadieron China. ¿No abrió simplemente las puertas el ejército revolucionario y dejó entrar a personas de nacionalidad extranjera para atraer a los lobos a la casa? Además, tras el fin del imperio, el ejército revolucionario y las naciones extranjeras no cumplieron sus promesas hechas en los ataques nocturnos, como dar al pueblo una vida mejor, sino que se convirtieron en los nuevos explotadores y clase dominante. Solo se puede decir que el nivel político de la mayoría de la gente de Neon es cero. Confiar en asesinos para salvar el mundo, etc., pensar que asesinar a unas pocas personas puede liberar al mundo. ¿Ignoras por completo qué es la lucha de clases y qué es la emancipación ideológica? Está mal confiar únicamente en la lucha armada para intentar liberar. Este mundo era originalmente un mundo muy mediocre, la gente vivía vidas ignorantes y bárbaras, y había especies peligrosas cazando humanos por todas partes. Todo esto hasta que el primer emperador del imperio fundó el imperio. El desarrollo de este mundo ha caído en un estado deformado. No es ni una sociedad tecnológica ni una sociedad primitiva. Algunos soldados luchan con armas blancas como espadas, mientras que otros utilizan armas de muy alto contenido tecnológico como pistolas y cañones. Sin embargo, Dante siente que es bastante similar al mundo de One Piece. El problema es que no todos los que usan espadas pueden ignorar la amenaza de las armas y los cañones. El mayor problema es que las armas y los cañones solo pueden usarse contra la gente común. Incluso el trío Tazmi que acababa de abandonar la aldea no tenía miedo a las armas, lo que hizo que la gente cuestionara el significado de la existencia de las armas en este mundo. Los emperadores anteriores incluso crearon 48 armas increíbles llamadas Teigu. El Teigu está tan deformado que no podría estar más deformado. Nunca pensé cómo surgió el Teigu, incluso si la magia de hace miles de años todavía está ahí. Después del nacimiento del Teigu, ayudó al imperio a lograr resultados brillantes, pero hace 500 años se produjeron disturbios a gran escala en el imperio, que también provocaron la pérdida de muchos Teigu para el pueblo e incluso en el extranjero. Originalmente, esta vez este atesperaba con ansias la fuerza del llamado Northland Grave. El valiente del norte, Numasaka, el príncipe de una nación extranjera en el norte, nunca ha sido derrotado con un arma en la mano. Se dice que ni siquiera la guardia imperial es rival para Numasaka, que empuña un arma. Y el propio príncipe no es un enviado imperial. También tiene estrategias militares extremadamente aterradoras y la gente confía profundamente en él y lo ama. Se puede decir que es una gran amenaza para el norte del imperio. Las tropas de élite al mando de Numaseka, el valiente del norte, utilizan las ciudades fortificadas de su país como bases y continúan intensificando su invasión del territorio del imperio día y noche. Todas las tropas enviadas previamente por el imperio fueron derrotadas a manos de su Alteza Real, por lo que el imperio formó especialmente una fuerza de expedición al norte capaz de resistir la invasión. Capítulo 89 Se puede decir que es de At, la fuerza de expedición del norte, es uno de los ejércitos más fuertes del imperio, y quien lidera este ejército más fuerte hacia el norte para reprimir a las minorías étnicas es, naturalmente, hay, una de las dos personas más fuertes en el imperio hoy general Estedes. Minoría étnica del norte, ciudad fortaleza. Las condiciones de vida en esta tierra cubierta de hielo y nieve durante todo el año son extremadamente duras. En este suelo helado no se pueden cultivar cultivos. Los grupos étnicos extranjeros del norte siempre se han ganado la vida cazando especies peligrosas y han luchado por sobrevivir. Las pieles y huesos de especies peligrosas se venden a comerciantes en la frontera y a cambio de alimentos, ropa y diversas herramientas. Sin embargo, debido a que los derechos de comercio están en manos de esos comerciantes, de hecho, no se puede obtener nada bueno de las transacciones de nacionalidades extranjeras, y las valiosas pieles y huesos de especies peligrosas se pueden intercambiar por muy poco. El duro ambiente de vida y la posibilidad de morir en la batalla en cualquier momento hicieron que las costumbres populares de todo el grupo étnico extranjero en el norte fueran extremadamente feroces, se puede decir que todas las personas son soldados. En los últimos tiempos, la vida de los pueblos extranjeros en el norte ha mejorado repentinamente, porque su príncipe, Numa Saka, conocido como el Valiente del Norte, ha capturado varias ciudades en la frontera del imperio, fortaleciendo paso a paso la invasión del imperio. Los materiales saqueados también fueron innumerables. Pero todo esto, puede estar llegando a su fin. Numa Kasei, que estaba sentado frente a la torre de observación en la alta fortaleza, suspiró y miró el hermoso paisaje nevado frente a él. Había una expresión de ansiedad en el rostro de este apuesto hombre con una lanza en la espalda. Finalmente, el imperio la había enviado aquí. Las cinco ciudades en la frontera del imperio que una vez fueron capturadas han sido recuperadas por esa mujer, y más de 200.000 soldados fueron enterrados en esas cinco ciudades, sin que ni una sola persona escapara con vida. Si Numa Kasei no hubiera sentido de repente una siniestra premonición hoy y le hubiera pedido al equipo de exploración que investigara, me temo que no lo habría sabido cuando el ejército de mujeres llegó a la ciudad. Es terrible, es realmente terrible, en sólo cinco días, una ciudad fue capturada cada día, ¿es ésta la fuerza de Esteat, el hombre más fuerte del imperio? ¿Existe realmente alguna posibilidad de derrotar a esta aterradora mujer? Pero no hay salida. Una fortaleza es la última barrera para su pueblo. Detrás de él hay cientos de miles de ancianos, mujeres y niños débiles. Por ellos, él debe ganar esta batalla. Su Alteza Real, el ejército desde At, viene. Detrás de Numa Kasei, un oficial arrodillado en el suelo informó la situación actual en un tono tembloroso. Adelante con la orden. Todo el ejército atacará. Defenderemos nuestra patria hasta la muerte. Sí. Su Alteza. Las palabras de Numa Kasei parecieron disipar el miedo en el corazón del oficial. Él respondió tan fuerte e inmediatamente ver a su Alteza Real, a quien admiraba, saltar desde la plataforma de observación. No es desesperación, todavía hay esperanza. Bajo el liderazgo de nuestro príncipe, todavía hay esperanza de victoria. Nosotros, los extranjeros del norte, rompamos el mito de la invencibilidad de Esteat. Señor general, lo que tenemos delante es la última fortaleza de los pueblos extranjeros en el norte, y la persona que custodia este lugar es en realidad el famoso y valiente guerrero del norte, Numa Kasei. La persona que habló era un hombre cuyo estatus en el imperio ocupaba el segundo lugar después de Bude. Como general de Esteat, se puede decir que, en circunstancias normales, su identidad está a la par con la de Esteat y Bude. Pero en este momento, este hombre era extremadamente humilde, arrodillado sobre una rodilla frente a Esteat, bajando la cabeza y mirando los dedos de los pies de la mujer envueltos en gruesas botas altas. Él era el principal general del imperio responsable de tratar con los pueblos extranjeros en el norte. Como resultado, fue engañado por los pueblos extranjeros en el norte en varias batallas. El imperio no tuvo más remedio que enviar a Esteat para liderar el ejército. Al principio, el hombre era muy desdeñoso hacia Esteat, en su opinión, una mujer que alcanzó una posición tan alta a una edad tan joven era sólo un jarrón que ganaba poder a través de su belleza. Pero ahora, después de ver los métodos decididos y la fuerza aterradora de Esteat, inmediatamente comenzó a adorarla fanáticamente. Oh, ya es el final, entonces juguemos un poco más en serio esta vez. Espero que no me decepciones, el valiente del norte. Esteat elogió a todos y fue considerado como nuna seca. El héroe del norte, que representa una gran amenaza para el norte del imperio, está bastante interesado y cree que debería poder aguantar durante mucho tiempo. Sin mirar al general arrodillado frente a él, una voz fría y juguetona sonó lentamente. La gorra militar grabada con el emblema de la cruz de hierro estaba un poco baja, lo que hacía difícil ver la expresión de Esteat escondida bajo el ala del sombrero, pero se podía escuchar su voz muy feliz, después de todo, había pasado por cinco batallas. Sin ningún éxito. Después de la divertida batalla, ahora finalmente tenemos un plato de cena que la gente puede echarle un vistazo, ¿verdad? Las delgadas piernas envueltas en botas altas blancas estaban cruzadas tranquilamente. Esteat estaba descansando perezosamente en un hermoso sillón. El largo cabello azul de la niña era tan hermoso como cristales de hielo. Simplemente caía sobre la esquina de la silla. Con una actitud tan tranquila, parece que no está aquí para pelear, sino como si estuviera aquí de vacaciones. Pero a pesar de que dijo que quería jugar en serio, Esteat no tenía intención de levantarse de su silla, sino que las cinco figuras que estaban a su lado con uniformes de oficiales de alto rango salieron corriendo. Al mismo tiempo, detrás de las cinco personas estaban soldados con el emblema de la cruz de hierro grabado en sus uniformes militares. Al mismo tiempo, la puerta de la ciudad del otro lado se abrió lentamente y, bajo el liderazgo de Numa Kasai, un grupo de soldados de élite de la nación alienígena del norte cargó. Hermanos, esta fortaleza es nuestra última barrera. Sin esta fortaleza, nuestra patria quedará completamente expuesta a los pies de la caballería imperial. Por nuestra patria y por los padres, esposas e hijos que esperan en casa, síganme y maten a... Sigue a su alteza el príncipe hasta la muerte. Acompañado por una llamada clara y fuerte, el ejército alienígena del norte con la moral alta se enfrentó a los cruzados de hierro que estaban tan tranquilos y firmes como el hielo. De un lado estaban las tropas de las naciones extranjeras del norte que rugían y rugían, como si ardieran en llamas, del otro lado estaban los cruzados de hierro que estaban extrañamente silenciosos y no emitían ningún sonido, como si estuvieran helada muerta. Las dos partes pelearon en un instante. Capítulo 90 es de A2O. ¿Es este el héroe del norte? Si te mato, definitivamente seré más fuerte. El hombre que empuñaba dos grandes hachas detuvo repentinamente al guerrero del norte. Los pasos del valiente, el momento los dos se entrelazaron, el ejército circundante también se entrelazó. ¿No sabe este estúpido que el arma más poderosa para una lanza es un hacha? Al mirar al gran hombre que corría imprudentemente empuñando dos grandes hachas, Numakase y se burló con desdén en su corazón. Un oponente como tú, solo necesita un golpe. Hubo un sonido ahogado y la expresión de Numakase cambió repentinamente. Las dos hachas gigantes del enemigo se colocaron en las puntas de sus lanzas, y de repente sintió que hubo una oleada de energía y sangre, e incluso el arma en su mano casi se fue volando sin sostenerla. ¿Cómo, cómo podría ser? ¿Es solo un general bajo el mando desde a quien tiene tanta fuerza? Ja 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 ja, ¿qué estás mirando? El ataque del hombre fue rápido y feroz, aprovechando el momento en que Manukasai se sorprendió, se acercó paso a paso mientras empuñaba dos poderosas hachas. Maldita sea, este tipo, este tipo en realidad me está presionando y golpeándome. Los ojos de Numakase y se abrieron con sorpresa, claramente tenía la ventaja en términos de armas, pero tan pronto como pelearon, quedó completamente en desventaja. Antes de que Numakase y pudiera descubrir cómo lidiar con este hombre difícil, de repente sonó una serie de gritos a su alrededor. ¿Qué, qué? Fansen condujo hacia él, y su ejército se dispersó de la formación en el momento de la pelea. Los hombres de este act eran tan despiadados que aterrorizó a Numakase, simplemente no parecían humanos de carne y hueso, eran simplemente un grupo de máquinas de matar. Solo sabe desenvainar y retraer su espada para matar al enemigo. No grita para animarlo. No grita de dolor cuando está herido. Incluso si muere, no deja escapar ningún grito. Pero simplemente cae en silencio. La brecha, es realmente demasiado grande, esto ya no es una guerra, sino una masacre unilateral. Chico, me subestimas. Al ver a Numakase y perder la cabeza nuevamente, el hombre que sostenía el hacha rugió enojado y cortó el hombro de Numakase y con el hacha. La armadura blanca plateada se retorció y deformó, y el gran hacha del hombre fuerte quedó completamente incrustada en el hombro de Numakase. Si no fuera por esta preciosa armadura, esta hacha podría cortarle directamente el brazo. Su Alteza el Príncipe. Los tres generales que estaban librando sangrientas batallas a su alrededor vieron que su Alteza el Príncipe estaba en peligro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Rugieron y mataron a los soldados que estaban enredados con ellos, y luego se dirigieron hacia Numakase en Avian se acercó corriendo. Sonó el viento aullante y una figura alta salió corriendo del caos, el puño cubierto con guantelete salió disparado desde detrás de un general y su corazón quedó completamente destrozado de un solo golpe. Su Alteza, Su Alteza. Antes de su muerte, el leal general no olvidó extender su mano en dirección a Su Alteza. Su Alteza. Retírese rápidamente. Lleve a todos a retirarse a la ciudad. Rugió el general, e inmediatamente todo su cuerpo fue partido en dos por el hacha, y la sangre salpicó a Numakase que lo estaba protegiendo detrás de él. La muerte instantánea de tres hombres cercanos también hizo que Numakase se recuperara. Sabía que no había posibilidad de ganar en una batalla frontal en este momento. Todo lo que podía hacer ahora era retirarse a la fortaleza y usar los empinados muros para detener a Esdeat. El ritmo del ejército. Todas las tropas se retiran. Numakase tomó una decisión decisiva y se dio la vuelta para escapar en dirección a la ciudad. Oye. Aún no hemos terminado la pelea. Gritó tristemente el gran hombre que sostenía un hacha doble y quiso perseguirlo, pero en un instante, varios soldados de Numakase lo detuvieron. Maldita sea. Maldita sea, bastardos, no me detengan. El hombre maníaco agitó dos hachas gigantes, matando a todos los soldados a su alrededor como una picadora de carne, pero en poco tiempo a pesar de la demora, Numakase también se retiró con éxito. A un lugar seguro. Retirada, retirada. Todo el ejército se retira y regresa a la ciudad. Con el rugido de Numakase, las tropas extranjeras que habían sido asesinadas durante mucho tiempo y habían perdido su coraje, y que ya no tenían muchas esperanzas de mantenerse en pie, de repente sintieron que estaban siendo amnistiados, huyeron frenéticamente hacia la ciudad, y detrás de ellos, el ejército desde Ad los persiguió y mató. Arqueros. Mosqueteros. Fuego de cobertura. Numakase, cuyo rostro estaba cubierto de sangre y cuya armadura blanca plateada estaba llena de hoyos y manchas de sangre, soportó el fuerte dolor en su hombro, gritó así, y los soldados a su alrededor la constante los gritos de muerte hicieron sangrar su corazón. Estos son sus propios soldados, y también son la última y más fuerte fuerza de toda la tribu. El condescendiente bloqueo de arqueros y mosqueteros finalmente detuvo al ejército desde Ad y, después de pagar un precio extremadamente doloroso, Numakase finalmente regresó a la fortaleza. Mirando hacia atrás, la tierra se llenó de luto. Los 10.000 caballos que lo habían seguido fuera de la ciudad al principio ahora eran menos de 3.000, y el ejército desde Ad que luchó tuvo más de 100 bajas. Al pensar en esto, Numakase sintió una fuerte sensación de decadencia en su corazón. La brecha era realmente demasiado grande. Ya fuera por la fuerza de los soldados y generales o en comparación con la fuerza absoluta de este Ad, la brecha entre los dos lados era enorme. Son todos demasiado grandes. Pero no importa, al menos todavía tengo una fortaleza en la que gasté mucho dinero para construir. Ocupando un terreno tan favorable, definitivamente puede bloquear el ataque del ejército desde Ad. Hay mucha comida y pasto en la ciudad, pero el imperio está en una expedición aquí, y definitivamente no podrán consumir los suyos. Pensando en esto, la confianza volvió a aparecer en el rostro de Numakase, él era el comandante en jefe del ejército, si no daba el ejemplo en este momento, sería un gran golpe para la moral de los soldados. Que no cunda el pánico, todos. Aunque el ejército desde Ad es poderoso, estamos protegidos por una fortaleza. No importa cuán poderoso sea el ejército desde Ad, es imposible romper esta barrera. Escuchando las palabras de Numakase después de estas palabras, él los soldados que habían estado algo desmoralizados una vez más recuperaron su espíritu de lucha. Al ver esta escena, Numakase y exhaló un suspiro de alivio. Aunque fue un poco vergonzoso, no había nada que pudiéramos hacer al respecto ya que el oponente era Esteat. Debajo de la fortaleza, después de que las tropas restantes de Numakase fueran derrotadas y se retiraran a la ciudad, el ejército de Esteat también se retiró lentamente. ¿Cómo va la batalla? Dijo Esteat perezosamente mientras veía regresar a sus generales. Capítulo 91 Esteat 3 Informe a su señor, más de 7000 tropas enemigas han sido aniquiladas y nuestro ejército sufrió 136 bajas, el hombre de pelo blanco que estaba al frente se arrodilló sobre una rodilla y dijo humildemente. Oh, tanta gente murió. ¿Cómo dirigiste las tropas, Levi? Al escuchar el informe del hombre de pelo blanco, Esteat frunció levemente el ceño y parecía un poco insatisfecho. Una conversación así sería incomprensible para cualquier general. La aniquilación de más de 7000 personas a costa de más de 100 personas fue un logro enorme, se mire como se mire. Pero en lugar de intentar recompensar a sus subordinados, Esteat todavía tenía una expresión de culpa en su rostro. Después de todo, él es el valiente del norte y sus soldados todavía tienen algunas habilidades. El hombre llamado Riva bajó la cabeza. Sí, es cierto Esteat asintió. Debes saber que el número total de muertes en su ejército en las 5 batallas anteriores fue menos de 50. Se puede decir que el número de muertos en cada guerra fue de un solo dígito. Se capturó una ciudad, pero el número de bajas del ejército fue en realidad de un solo dígito, un número suficiente para asustar a cualquiera. Sí, Esteat, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Seguimos atacando como antes? Una fortaleza es demasiado peligrosa en comparación con las 5 ciudades frente a nosotros. Junto a Esteat, la última vez el comandante del ejército expedicionario del norte, y esto en ese momento preguntó el hombre que era el diputado general con el ceño fruncido. Los soldados bajo el mando de Esteat son realmente muy fuertes, pero si quieren conquistar la fortaleza frente a ellos, probablemente sufrirán muchas bajas. Esta fortaleza de las naciones extranjeras en el norte tiene una historia de cientos de años. Siempre ha sido la última barrera para proteger la vida y la muerte de las naciones extranjeras en el norte. El imperio ha hecho retroceder a las naciones extranjeras en el norte para este lugar innumerables veces en el pasado, después de la fortaleza, hay otra fortaleza que no se puede conquistar. T.S.K., originalmente pensé que este valiente del norte podría traerme algo de diversión, pero al final era solo una tortuga escondida en la ciudad y incapaz de salir. Esteat parecía aburrida, y la chica lentamente se dijo a sí misma. Arriba en la silla. Oh, ¿Lore Esteat va a tomar medidas personalmente? El general al lado abrió mucho los ojos y finalmente vio a Esteat actuar en persona. ¿Qué tan aterradora es la mujer que puede entrenar a un guerrero tigre y lobo? Al mismo tiempo, Numakasei, que acababa de vendar su herida en la fortaleza del otro lado, recibió el grito apresurado del mensajero. Su Alteza el Príncipe. Su Alteza el Príncipe. El enemigo está tomando medidas otra vez. Oh. Están empezando a atacar la ciudad tan pronto. Numakasei se sorprendió. No, no, es Esteat. Esa mujer vino sola. Esteat, vino sola. Numakasei quedó atónito por un momento, sin entender la idea de la otra parte. Podría ser que, estoy aquí para persuadirte para que te rindas. Un, ella Esteat subestima mi nombre como el hombre valiente de Numakasei. Numakasei se sintió subestimado. Se quitó la túnica y salió de la fortaleza. A la muralla de la ciudad, dispuesto a humillar a Esteat, que vino a persuadirlo de que se rindiera. La fuerte nevada seguía cayendo, pero en menos de un momento, los copos de nieve blancos ya habían cubierto los cadáveres dejados por la brutal batalla. El hielo y la nieve cubrieron toda la sangre y el pecado, dejando solo un mundo blanco puro. Numakasei se paró frente a la muralla de la ciudad y respiró profundamente el aire frío para mantenerse en la postura más tranquila. Inmediatamente, el hombre miró hacia abajo y efectivamente, una mujer caminaba paso a paso en el hielo y la nieve. Mirándolo de esta manera, Numakasei no pudo evitar contener la respiración. La mujer que avanzaba lentamente en el hielo y la nieve era tan hermosa, como una reina en este mundo blanco puro. Su cabello azul y hielo ondeaba constantemente con el fuerte viento. Esteat ligeramente curvó sus sienes y levantó la cabeza para mirar la enorme fortaleza frente a ella. Es otra aburrida batalla de asedio, terminemos con ella rápidamente. Dicho esto, Esteat levantó lentamente su mano, e inmediatamente un escalofrío que parecía capaz de congelar el alma de una persona recorrió el cuerpo de la mujer. Mi mano. No importa cuán grande sea la brecha de fuerza entre los dos bandos, es una tontería apresurarse a atacar la ciudad. Especialmente ahora, lo que se encuentra frente al ejército imperial es una ciudad fortaleza que no ha sido capturada por el imperio en cientos de años. Si se dejara en manos de los generales comunes, de hecho usarían métodos como persuadirlos para que se rindieran y, mientras mataban y bajaban la moral y la vigilancia del enemigo, aprovecharían la oportunidad para actuar. Pero la persona que lidera el ejército ahora es Esteat. Nunca ha habido un enemigo que se haya rendido frente a ella. Todos los enemigos que estaban frente a ella fueron aplastados sin piedad por ella. Justo cuando Numakase estaba pensando en cómo humillar a Esteat, quien vino a persuadirlo para que se rindiera, sucedió algo que lo aterrorizó. El repentino y aterrador aire frío pareció congelar el mundo entero por la mitad, el viento y la nieve se atenuaron en un instante, como si todos estuvieran concentrados en las manos de Esteat. ¿Esta mujer y qué quiere hacer? Numakase todavía sabe un poco sobre el efecto del Teigu de Esteat. Es un Teigu que manipula el hielo. Para esto, Numakase ha estado preparado durante mucho tiempo y hay alguien detrás de él. Montones, montones de barriles de petróleo. Si Esteat quisiera usar cúbitos de hielo para construir escaleras, haría que sus soldados les echaran queroseno para derretir todos los cúbitos de hielo. Numakase, que todavía miraba a Esteat con confianza, ahora estaba cada vez más asustada. A medida que el vórtice de escarcha en su mano se volvía cada vez más sólido, sintió miedo como si su alma se hubiera congelado. Los sentimientos resonaron en Numa. El corazón de Kase. Dame, congélalo. Con una sonrisa feroz en sus labios, Esteat levantó el vórtice de escarcha en su mano, y en ese momento, una luz blanca como una explosión brotó de su mano. Levántate. Prepara el queroseno. En el momento en que vio a Esteat usar su habilidad, Numakase quiso llamar a los soldados detrás de él para que le sirvieran el queroseno, pero las palabras en su boca aún no habían sido pronunciadas. Todo está congelado. Las palabras, el cuerpo e incluso el alma están congelados. ¿Cómo podría ser, así? Soportando el escalofrío que le picaba el alma, Numakase movió su cuerpo rígidamente. Por un momento, el mundo entero frente a él quedó congelado. Todos los soldados en la muralla de la fortaleza excepto él estaban congelados. Se convirtió en una escultura de hielo muerta en un instante. Pero la imponente muralla de la ciudad, que originalmente era como un foso, ahora estaba cubierta por una pendiente hecha enteramente de hielo. Se extiende hasta los pies de Esteat, hasta el punto de que los soldados pueden incluso montar a caballo en él. Capítulo 92 Conquistando Esteat No, no, si esto sucede en nuestra patria, la gente detrás, maldita sea, mueve mi cuerpo. Numakase, que estaba arrodillado sobre una rodilla, tenía su cuerpo cubierto de escarcha, pudo aguantar hasta ahora sin morir congelado directamente, lo cual no fue una deshonra para su nombre como el valiente del norte. Quería mover su cuerpo. Ya no puede hacer esas cosas. No sé cuándo Esteat ya había caminado al lado de Numakase y como un paseo tranquilo. Ni siquiera miró al perdedor que estaba arrodillado en el suelo y gimiendo. En cambio, se giró y miró hacia abajo. Sus tropas y soldados. Abrieron sus manos. Está bien, devasta esta ciudad como quieras. Los soldados rugieron victorioso, e inmediatamente innumerables soldados corrieron hacia la muralla de la fortaleza a través de la rampa construida por Esteat. Todos los soldados en la muralla habían sido congelados. Se convirtió en hielo, y allí no había nada que pudiera detener el paso de este grupo de invasores. No, no, te lo ruego, Esteat, quien estaba mirando todo frente a él con satisfacción, de repente escuchó una débil voz proveniente de sus pies, y no pudo evitar bajar su cabeza sorprendida. Oh, no moriste congelado. Parece que voy a mirarte con admiración. Piso la cabeza de Numakase y lo hizo caer al suelo avergonzado. Esteat se rió entre dientes. Dijo. Como persona débil, simplemente disfruta de esto, un festín para los fuertes. Dicho esto, Esteat voló y pateó al moribundo Numakase. Los soldados que lo esperaban ataron inmediatamente al valiente hombre del norte. En la ciudad envuelta en hielo y nieve, no se oía ningún sonido de criatura viviente, excepto por los pasos limpios de los soldados caminando, toda la enorme ciudad estaba inquietantemente silenciosa. Ha pasado una semana desde que la fortaleza fue violada y el ejército imperial invadió el último hábitat de los pueblos alienígenas en el norte. En el carnaval que duró una semana, una ciudad quedó completamente convertida en una ciudad muerta. Entre ellos, había hasta 400.000 extranjeros que fueron enterrados vivos por Esteat, y el resto murió debido a los métodos crueles y furiosos de los soldados. En la plaza central de una ciudad, el ex valiente del norte ahora está arrodillado frente a Esteat como un perro, con una gruesa cadena de hierro atada alrededor de su cuello, y el otro extremo de la cadena de hierro estaba sostenido en la mano de Esteat. Siete días de devastación y tortura habían aniquilado por completo la humanidad de este valiente inquebrantable. Numakase, el valiente hombre del norte, había muerto hacía mucho tiempo, y todo lo que estaba vivo ahora era sólo una bestia miserable. Lores de At, las tropas han sido reunidas. No queda nadie con vida en toda la fortaleza. Oh, ¿es este el héroe del norte? Es realmente repugnante, vete al infierno, perro. Dijo. Luego, agitó sus delegados muslos envueltos en botas largas, y las afiladas puntas de los zapatos perforaron la sien del valiente del norte, poniendo fin a su humillante vida. De esta manera, la venganza de los miembros de la tribu, será vengada. La chica algo decepcionada se levantó lentamente y miró al general que la miraba con miedo, y no pudo evitar soltar una mueca de desprecio. Volvamos, a la capital imperial. Es de At estaba un poco decepcionado. Fue derrotado después de un solo encuentro. Aunque es muy fuerte, no es suficiente para Es de At. Lamento las expectativas de Es de At. Cuando ella vino, Es de At escuchó que la raza alienígena tenía como objetivo retenerla durante un año. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Es de At lo encontró aburrido y ridículo. ¿Quién? Entonces Es de At notó a Dante, quien parecía estar observando la batalla. Es de At, que notó la presencia de Dante, saltó sin esperar a que su propio ejército lo persiguiera. Es de At ha cazado innumerables especies poderosas y peligrosas y ha experimentado innumerables batallas. Cuando vi a Dante por primera vez, sentí claramente lo poderoso que era Dante. Ese tipo de mirada arrogante, ese tipo de actitud que menosprecia al mundo. ¿Pueblo imperial? Es de At estaba un poco sorprendida. La apariencia del pueblo imperial era diferente a la de las razas extranjeras, por lo que Es de At los reconoció de un vistazo. Antes, pensaba que eran hombres fuertes de razas extranjeras, o tal vez alguna persona importante. Escapado. Pero ella sintió el poder de Dante, así que quería luchar primero. Ante los repentinos ataques y ataques de Es de At, Dante no se sorprendió demasiado, después de todo, al personaje At a mujer simplemente le gusta pelear. Entonces Dante la satisfizó y dejó que su puño lo golpeara. Después de este golpe, Es de At inmediatamente notó algo anormal. Dante permaneció inmóvil, dándole la sensación de que estaba hecho de acero, como una roca inquebrantable en los rápidos. Dante agarró el cuello de Es de At tan rápido como un rayo y la arrojó al suelo. Esto hizo que Es de At fuera extremadamente doloroso, pero la velocidad de reacción de Es de At también fue muy rápida. Empujó directamente sus piernas contra el suelo y una enorme punta de hielo atravesó el hielo y apuñaló a Dante. Dante hizo la vista gorda y permitió que los picos de hielo lo golpearan, y luego todos los picos de hielo se rompieron, como si no estuvieran golpeando un cuerpo de carne y hueso, sino una montaña. Luego, Es de At se cruzó de brazos para bloquear la patada de Dante, pero subestimó el poder de Dante y fue pateada a cientos de metros de distancia. General. General Es de At. Los hombres de Es de At inmediatamente entraron en pánico. Nunca habían visto al General Es de At en tal desastre. Dante salió y el guardián de las tres bestias guerreras estaba ansioso y corrió hacia Dante. Dante no tenía una buena impresión de estas tres bestias guerreras, por lo que, naturalmente, no se contendría. Daidas, uno de los tres guerreros bestia, sostenía en alto el arma imperial. Su idling Axe Belzac, el arma imperial del hacha. Solo aquellos con una fuerza extraordinaria en el brazo pueden manejarla, pero el poder de ataque correspondiente también es extremadamente fuerte y también puede. Dante se puede empuñar desde el centro, se separa en dos ejes y, después de ser lanzado, puede rastrear al enemigo mientras todavía tenga fuerzas. Corrió hacia los locos que atacaron al General Es de At, rodeó el hacha y golpeó a Dante directamente en el cuello. Dante no se movió en absoluto, dejando que lo matara. El hacha oscilante Teigu Belzac lo golpeó en el cuello y luego se convirtió en pelazos como un juguete de plástico de baja calidad. Luego vi a Dante golpear, como si no hubiera usado mucha fuerza, y golpear ligeramente a Daidas en el estómago como una broma entre amigos. El hombre rubio, fuerte como un león se abrió de golpe y se puso rojo. Nieve y copos de nieve volando. Esta escena sorprendió a todos. Miu, que sostenía el Teigu. Military Music Dream grito, el flute Teigu, inmediatamente quiso hacer sonar el Teigu. Capítulo 93 Estúpido Ataque Nocturno Su Teigu puede controlar libremente las emociones de la audiencia. Aunque se sabe que se usa para levantar la moral en el campo de batalla, en realidad puede controlar docenas de emociones. Sin embargo, si lo escuchas repetidamente, entenderás la música construir resistencia. No funciona con personas que no entienden de música, no funciona en absoluto con Es de At, pero tiene un efecto mediocre en Tazmi. La técnica secreta es Ghost Summons, que utiliza la actuación para fortalecerse. Entonces vi a Dante respirar profundamente, su pecho se hinchó levemente, giró la cabeza y exhaló el aire de manera amplia, de repente, hubo un fuerte viento entre el cielo y la tierra, como si una bola extraordinariamente poderosa explotara con Dante. Como centro bomba. El fuerte viento lo azotó y no era como un hombre de papel hecho de paja. Ondas visibles de aire se balanceaban y toda la carne y la sangre estaban esparcidas. Carne, huesos y pedazos de Teigu resonaban en la nieve, y varios los colores del plasma salpicaron y mancharon, y el suelo blanco como la nieve de repente se volvió colorido, cubierto de grafitis abstractos y coloridos. Solo quedaba el último de los tres guerreros bestia, Leva. Después de ver el terror del hombre frente a él, se dio cuenta de que, sin mencionarlos, ni siquiera el general Esdead era rival para este hombre, pero para poder darle Esdead general si está tratando de ganar tiempo para escapar, pero aún planea luchar hasta la muerte, incluso si eso puede retrasarlo por un poco de tiempo. Esdead regresó rápidamente, pero la patada de Dante también le causó algo de daño y el rostro de Esdead quedó cubierto de sangre. —Eres fuerte, dijo Esdead emocionado. Esta vez, no me decepcioné después de todo. Conocí a un hombre que podía luchar. Luego lanzó un ataque sin esperar a que Dante hablara. Esdead estaba en los brazos de Dante. Dante dijo que le gustaban las mujeres como Esdead. Él seguía la ley de la jungla y los fuertes. Él era más fuerte que ella, así que después de derrotarla, podía hacerle lo que quisiera. Y ahí Esdead también será extremadamente obediente. Los débiles deben obedecer a los fuertes. El carácter deformado y parecido a una jungla de Esdead es el resultado de haber sido distorsionado por las palabras de su padre. En la batalla de ayer, Esdead fue completamente aplastado por Dante. Incluso si usó el Ailfur y le apestrique, un enorme ataque de caída de meteorito de hielo, fue destrozado por el eufemismo golpe de Dante, y no le importó. Nada podría lastimar a Dante. Entonces Esdead admitió que Dante era más fuerte que ella. Quiero mencionar aquí que Dante mide 3 metros de altura en el mundo de One Piece, pero como puede controlar su altura, después de conocer a Esdead y los demás, Dante se ajustó automáticamente a una altura de 1,9 metros. Es decir, tiene la misma altura que los verdaderos Dante, Nero y Vergil en Devil Maytree, por lo que puede sostener en sus brazos a Esdead, una belleza que mide aproximadamente 1,74 metros de altura. A Dante le gusta mucho Esdead, e incluso es una de sus esposas, las esposas aquí no son las que cambian cada trimestre, pero se enamoran a primera vista y permanecerán con ella hasta la muerte, él ha estado enamorado de ella durante desde hace mucho tiempo y nunca ha cambiado. El tipo de corazón. Esdead es una superreina S. Nacida en la zona fronteriza norte, es hija del líder de la tribu Baluts, tribu especializada en la caza de especies peligrosas. Porque cuando yo era muy joven, mi padre me inculcó la idea de que solo los fuertes pueden sobrevivir y los débiles solo pueden morir. Entonces el personaje está distorsionado. A menudo caza solo especies aterradoras y peligrosas. Después de regresar de un viaje de caza, descubrió que toda su familia había sido aniquilada por las tribus invasoras extranjeras del norte. A partir de entonces, se convenció más de que la única forma de sobrevivir era para volverse fuerte. Después de seguir cazando especies peligrosas durante un tiempo, se dirigió a la capital imperial para convertirse en funcionario. Debido a su fuerza, rápidamente se convirtió en general. Luego, bebió la sangre de las especies super peligrosas en la olla y obtuvo el poderoso instrumento imperial de hielo, apariencia del dios demonio esencia del diablo. Un loco luchador que trata a los enemigos y a los prisioneros de guerra con mucha crueldad. Destruye el cuerpo y la mente del enemigo al mismo tiempo. A menudo deja ir deliberadamente a su oponente para disfrutar de la batalla. Era muy generoso con sus subordinados y con el pueblo, siempre distribuía las recompensas que recibía entre sus subordinados y comía con los soldados. En un abrir y cerrar de ojos, pacificaron a la raza alienígena del norte que se pensaba que tardaría al menos un año en derrotar y enterraron vivas a 400.000 personas. Este Dante está pasando por eso ahora, y no impidió que Estead enterrara vivos a 400.000 extraterrestres del norte, lo que hizo que Estead pensara que Dante y él mismo son el mismo tipo de personas. Por lo tanto, incluso si está dispuesta a ser dominada por Dante, la mirada en los ojos de su ejército puede matar. Fuiste capaz de matar al extremadamente valiente guerrero del norte en un abrir y cerrar de ojos, e incluso cientos de miles de minorías étnicas fueron asesinadas. ¿Eres realmente digno de ser un general? No hay necesidad de halagarme. Yo no necesito ningún halago ni nada de eso, dijo Estead. Estead, de todos modos, era como de costumbre, por lo que sus tropas no tuvieron objeciones. Sin embargo, el general Estead ya no miró las expresiones desesperadas de esas personas, sino que entró al campamento. Esto dejó indefensos a innumerables soldados del ejército. Debemos exterminar a todas las razas extranjeras en el norte, pero tu enfoque no está mal, le dijo Dante a Estead. Estead simplemente quiere disfrutar de más guerras y no elige matar a todos, erradicar las raíces y, a menudo, dejar ir al oponente. Sin embargo, esto hace que el imperio sea inseparable de Estead. Como dice el refrán, el conejo astuto muere, el lacayo muere. Cocinado. Alto cuando los pájaros se han ido, los buenos arcos están escondidos. Cuando el país del enemigo es destruido, sus consejeros están muertos. Significa que cuando todos los conejos se hayan ido, los perros de caza que los cazan serán cocinados y comidos. Cuando todos los pájaros hayan sido fusilados, los arcos y flechas utilizados para dispararlos serán dejados a un lado. Cuando el país enemigo sea aniquilado, los héroes y generales que han pasado por la vida o la muerte serán asesinados. La vieja regla es que una vez que el país se estabilice, el rey matará a los héroes. Estead cultivó involuntariamente el respeto por sí mismo del enemigo, lo dejó en paz deliberadamente y mantuvo deliberadamente a las fuerzas u oponentes hostiles para que su posición fuera importante. Porque los hechos han demostrado que todos los generales y oficiales imperiales, excepto Estead, son inútiles. Solo Estead puede conquistar con éxito a naciones extranjeras una y otra vez. Najexitam fue tan escandalosa que decidió rebelarse porque fue testigo de la brutal masacre de las naciones extranjeras del norte por parte de Estead. Poco sabía ella que Estead no los habría masacrado si no hubiera sido por la invasión de estas naciones extranjeras del norte. Ella solo vio a Estead masacrar a las naciones extranjeras en el norte, pero ignoró la masacre de civiles en la frontera del imperio después de la invasión de las naciones extranjeras en el norte. Estead lo había experimentado, por lo que sería despiadada. Solo se puede decir que Najexitam es puramente estúpido. Si, si los matas a todos a la vez, nunca mas podrás disfrutar de la diversión de la guerra. Estead pensó que Dante estaba de acuerdo con su idea, pero no sabía que Dante se lamentaba de que su instinto le hiciera eso. En cambio, la mejor opción. Capítulo 94 Asuntos internos del palacio Si no hubiera un halo del protagonista, Estead probablemente podría jugar así hasta que muriera. Está bien, regresemos rápidamente a la capital imperial. No puedo esperar a ver este imperio, dijo Dante con una sonrisa significativa. El actual emperador del imperio es un niño de cabello verde que solo tiene 12 años, aunque llegó a ser emperador, debido a su corta edad, siempre ha confiado en las instrucciones y consejos de los ministros que lo ayudaron a hacía política, aunque no del todo, era un títere controlado por el ministro, pero eso era suficiente, porque el joven emperador tenía plena confianza en el ministro y nunca había dudado de él. El ministro imperial, un hombre que manipuló al joven emperador para llevar a cabo una política tiránica sin fin, y también fue el objetivo final del asesinato de Nairrai. Aunque por lo general parece un hombre de 2 metros de altura que come carne constantemente, es contrario a su apariencia. En realidad es una persona muy capaz, y el gobierno de la ciudad es muy intrigante, cualquiera que se atreva a desobedecerlo tendrá una buena muerte y nadie tendrá un buen final. Se rumorea que fueron los ministros quienes ayudaron al actual joven emperador a destacar entre los muchos herederos al trono, y fue desde el momento en que los ministros comenzaron a manipular la política nacional que el imperio comenzó a corromperse sin límite, causando que todos en el país a quejarse. Se puede decir que la razón por la que aparece hoy el ejército revolucionario, una organización antiimperial, es porque los ministros lo expulsaron. Salón del consejo del palacio, un niño de pelo verde que aparenta tener solo 12 años está sentado en el trono en el centro y punto más alto del salón del consejo. Lleva la ropa y la capa que representan al emperador del imperio, y también sostiene un cetro que simboliza el poder supremo del emperador. Este chico de cabello verde es el actual emperador de este imperio decadente que los ministros han convertido en un desastre. Hitler 14 Ministro del interior Sauer El emperador Hitler 14, en adelante, Hitler 14, pronunció suavemente el nombre de una persona. Al mismo tiempo, giró los ojos y miró a la persona arrodillada en el suelo o al fondo del salón. La persona arrodillada en el suelo es un hombre de aspecto muy amable y con bigote, supuesto oficial es tal como dijo Hitler 14, es responsable de servir como oficial de asuntos internos del imperio. En ese momento, este hombre de rostro bondadoso estaba arrodillado en el suelo con sudor por todo el rostro, esperando las palabras del emperador, justo ayer, debido a que no podía estar de acuerdo con las malas políticas emitidas por el emperador, criticó las políticas del emperador con las palabras anteriores como resultado, el emperador Hitler 14 envió inmediatamente a alguien para arrestarlo aquí para un juicio público tan pronto como vio sus comentarios críticos. «Xiao Er, como funcionario de asuntos internos del imperio, se supone que debes resolver mis problemas y ayudarme a emitir decretos mejor y más rápido. Sin embargo, no solo no lo hiciste, sino que incluso criticaste las políticas que emití con palabras duras. ¿Puedes? Es realmente un crimen imperdonable, eres culpable de retrasar los asuntos del gobierno imperial, así que te sentenciaré al castigo de partir un buey». Después de escuchar la orden de ejecución del emperador Hitler 14, se arrodilló en el suelo y esperó. «Xiao, el oficial de asuntos internos». Inmediatamente, sus expresiones se congelaron, y los funcionarios que estaban de pie a ambos lados del salón del palacio también tenían expresiones de miedo en sus rostros. «Se puede decir que el castigo de partir una vaca es uno de los más crueles. Y castigos aterradores en el imperio, y todos hablaban de ello, sus expresiones cambiaron y todos los prisioneros preferirían ser decapitados antes que sufrir este terrible castigo». En pocas palabras, el castigo por dividir las vacas es atar al prisionero a un poste transversal fijo y luego usar cinco vacas para atar las extremidades y la cabeza del prisionero y tirar de ellas continuamente. Durante este periodo, la conciencia del prisionero es muy clara. «Soportará el dolor en un lado». El dolor de su cuerpo siendo destrozado y verlo morir lentamente y trágicamente fue un castigo extremadamente cruel. Ignorando el miedo del oficial de Interior Sauer en este momento, a los ojos del emperador Hit XIV, ya se le equiparaba con los muertos. Hit XIV miró detrás de su asiento y luego preguntó en un tono muy suave. «¿Me está yendo bien así? Ministro, ¿debería haber estado observando el proceso del juicio?» «Uu, uu, 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 hizo un gran trabajo, su majestad. ¿Cómo se esperaba del Minjun del imperio?» Cuando terminó la pregunta del emperador Hit XIV, una respuesta gentil pero espeluznante vino desde detrás del trono debajo de él, y luego se pudo ver a un hombre de cabello blanco, que parecía tener alrededor de 40 o 50 años, se acercó al emperador Hit XIV desde detrás mientras mordía trozos de carne en sus manos. Este hombre mide más de dos metros de altura y su cuerpo gordo lo hace parecer una gran montaña. Aunque este es un salón de gobierno que debería ser solemne y serio, este hombre no tiene ninguna restricción. Es decir, todavía estaba mordiendo la carne. En sus manos, y el sonido de masticar la carne en su boca se podía escuchar en la sala del consejo. Él es el ministro Ernest. Su otra mano sostenía un frasco con mucha carne dentro, tan pronto como terminó de comer la carne que tenía en la mano, inmediatamente sacó un nuevo trozo de carne en el frasco y continuó mordiéndolo, incluso con algo tan vulgar. Y su comportamiento grosero, nadie se atrevió a criticar a este hombre, incluso el emperador Hit XIV aceptó su comportamiento de comer carne en todas partes. Porque el ministro Ernest es un ministro traicionero que controla en secreto la política de todo el imperio y lo empuja paso a paso hacia el abismo de la decadencia. También es la principal fuente de oscuridad y decadencia en el imperio. Nadie que se le oponga puede hacer nada. Un buen final, el oficial del interior Sauer, que fue condenado al castigo de partir una vaca por el emperador Hit XIV, es la figura representativa más típica. ¿Es carne otra vez? Ministro, realmente come mucho. ¿Es la carne realmente tan deliciosa? Ajá, su majestad, esta carne es realmente deliciosa, y si estamos vivos, si no la disfruta. Si lo haces mientras estás aquí, entonces no funcionará. Definitivamente te arrepentirás después de morir, sí, eso es todo. Cuando se enfrentó al emperador Hit XIV, aunque el ministro Ernest no dejó el trozo de carne en su mano, y todavía estaba mordiendo y masticando fuerte, pero puso una sonrisa como un abuelo amable, que era lo que el ministro Ernest solía comunicarse con el emperador Hit. Si las identidades de las cuatro personas que hablaban entre sí no se tienen en cuenta, luego, desde un lado, las dos personas parecen ser un abuelo y un nieto. Ajá. Insoportable. Imperdonable. Si no fuera por este hombre, el imperio no sería lo que es ahora. Si no fuera por este hombre, las naciones extranjeras en todas partes no se habrían revelado. Si no fuera por este hombre, no habría no será un ejército revolucionario, todo esto es culpa de este hombre. Fue él quien empujó paso a paso al imperio originalmente próspero al infierno. Capítulo 95. Es de At estaba en un estado de confusión. Mirando al ministro que llevaba una máscara hipócrita y hablando con el emperador Hit XIV, el oficial de interior Sawer estalló con una ira abrumadora desde lo más profundo de su corazón, y simplemente se separó. Con las ataduras de los dos soldados presionándolo por detrás, de repente levantó la cabeza y miró al ministro que estaba al lado del trono del emperador, y rugió fuerte. Detén las palabras engañosas de tu majestad. Ministro, apártete del camino. El rugido enojado de Sawer interrumpió la discusión sobre la carne entre el ministro y el emperador Hit XIV. Ante el emperador, en el momento en que Hit XIV volvió sus ojos hacia él, Sawer gritó apresuradamente en voz alta. Su majestad. Este ministro a durador lo ha engañado. Por favor escuche usted mismo la voz del pueblo pase lo que pase. Después de escuchar el rugido del oficial del interior Sawer, el emperador Hit XIV no entró en pánico. Apartó la mirada de él y miró al ministro que estaba a su lado. Ministro, escuche, dijo eso. Realmente, uno tras otro. ¿Por qué a todos les gusta tanto calumniarlo, ministro? No veo que usted también esté muy celoso. No hay manera, después de todo. Mi las prácticas habituales han ofendido los intereses de muchas personas, y deliberadamente tratarán de derribarme. Esto no es sorprendente en absoluto, pero lo que dijo el señor Sawer es realmente conmovedor. Si yo no fuera la persona involucrada, me temo que casi le creo. Es una situación tan peligrosa. No, su majestad, no es así. No estoy celoso, su majestad. Al ver que el joven emperador realmente confiaba tanto en el adulador a su lado, mientras Sawer se sentía triste por el imperio, también sintió un dolor agudo en su corazón. ¿Se podría decir que todos los esfuerzos que había hecho desde el principio fueron en vano? ¿Será que no hay manera de castigar a este ministro traidor que ocupa la corte imperial con la ley? ¿Realmente no hay manera? El ministro sonrió levemente al emperador y luego se volvió para mirar al oficial de Asuntos Internos Sawer que estaba al final del pasillo. En ese momento, había abandonado su rostro amable y lo reemplazó con su rostro diabólico original. El ministro estaba mirando hacia eso. Los dos soldados que se suponía que debían sujetar a Sawer lo miraron, los dos soldados se asustaron de inmediato y agitaron sus largos palos y golpearon fuerte a Sawer en las rodillas. Gawu. Incapaz de soportar el dolor severo de los huesos rotos provenientes de la articulación de la rodilla, Sawer se arrodilló directamente en el suelo con un fuerte golpe, y los dos soldados también. El palo largo en su mano se cruzó hacia abajo y de repente sujetó la cabeza de Sawer, presionándola firmemente contra el suelo, esto también fue para evitar que Sawer los empujara repentinamente más tarde. Como si estuviera dando un paseo, el ministro bajó paso a paso las escaleras frente al trono del emperador y se acercó a Sawer, que estaba siendo presionado hasta la muerte por los soldados, lo miró y dijo. Bueno, Lord Sawer, lo que usted dijo siempre ha sido correcto, pero es una lástima. No debería haber desobedecido la política de su majestad. ¿Esta es realmente una despedida muy triste? ¿Espera? Espérame pero cuando vio la cara repugnante del ministro, Sawer estaba aún no estaba dispuesto a permitir que esa persona tuviera éxito. Pero antes de que terminara de gritar, el ministro le dio una fuerte patada en la boca y le patearon en el acto. Le patearon tan fuerte que casi todos sus dientes se rompieron y la sangre brotando de su boca se esparcieron y salpicaron el pasillo. El ministro se agachó y mordió la carne que tenía en las manos. El hedor insoportable salía de su boca. Sin embargo, Sawer, quien fue presionado hasta la muerte por los soldados, no tuvo forma de esquivarlo y sólo pudo tragar el hedor repugnante. Después de chuparlo después de todo, el ministro acarició suavemente la cara de Sawer con su mano grasienta que sostenía la carne e hizo un sonido súper bajo que sólo ellos dos podían escuchar. Oh, Lord Sawer, ¿no lo entiendes? Ahora eres un pecador. Un pecador no tiene derecho a decirle ni media palabra a su majestad, así que cállate, pero no te preocupes, no lo eres. Escuché que los nobles siempre han sido muchos adultos en el círculo admiran a su esposa, pero señor Sawer, eres demasiado estricto y nunca sales con tu esposa, no sólo yo, todos te ayudarán a cuidar de tu esposa. Es muy bueno, en todos los aspectos, uuuhu. Después de decir lo que quería decir, el ministro se puso de pie, extendió la mano y sacó otro gran trozo de carne del frasco y continuó. Comenzó a morder y al mismo tiempo, con esos ojos aterradores, indicó a los dos soldados que bajaran a Sawer para ejecutarlo. Los dos soldados no se atrevieron a dudar en absoluto e inmediatamente arrastraron a Sawer, quien fue pateado por el ministro y temporalmente no pudo hablar, y lo sacaron del salón del consejo en el suelo. Esta es claramente la sala de reuniones del emperador, pero los ministros pueden pasar por alto al emperador y dar órdenes directamente. Nadie se atreve a decir que no, e incluso el emperador acepta este comportamiento. Los ministros de hoy tienen tanto poder en el imperio que la gente está completamente indefensa. Imagínese que definitivamente es un poder enorme que puede cubrir el cielo con una mano, aunque no es un emperador, puede usar el poder equivalente al de un emperador. Entonces, ministro, ¿cómo le está yendo ahora a esa minoría étnica en el norte? Ha pasado casi un mes desde que el ejército fue al norte. ¿Es ella una experta en encontrar nidos? Ah, su majestad, ¿se refiere? A Esther. General es de At, ¿verdad? El contacto ha sido interrumpido, pero según la información enviada por los espías que se quedan en el norte, el general es de At ha eliminado por completo a esa minoría. Incluso el que ha estado zumbando como moscas en la frontera. Del imperio ha sido el héroe del norte que gritaba también fue asesinado en pedazos. Dijo el ministro con calma, sin pensar en absoluto que había algo mal con es de At debido a la interrupción del contacto. ¿Estás bromeando? Ese es el general es de At más fuerte del imperio. Así que eso es todo. De hecho, es el general es de At. Es realmente digno de confianza. El pequeño emperador asintió, como si hubiera pensado en algo, y pensó profundamente. Por cierto, ministro, si no recuerdo mal, nuestros espías parecían haber informado a Te ayer que ella había regresado primero a la capital imperial. Esta es la ministra. ¿Le envió una orden de citación por adelantado? Capítulo 96. El origen del Teirú. No, su majestad, yo también sé sobre esto, y también lo encuentro extraño. Ella es una heroína tan famosa como el general Bude, y regresaría corriendo a la capital imperial con tanta prisa. Ella debe ser que pasó. Podemos preguntarle cuidadosamente cuando venga a ver a su majestad. El ministro tiene razón. Parece que ahora solo podemos esperar a que el general es de At regrese. Como todos saben, el general desde Esteat se encontraba actualmente en los brazos de Dante, siendo sostenido de arriba abajo por Dante, mientras afuera, pasaba un ejército. ¿Quieres ser el emperador? Esteat estaba confundida y fascinada. Después de todo, Dante la acostó la primera noche. Ahora Esteat se ha vuelto más madura y se ha convertido en una mujer en el verdadero sentido. Sus sentimientos hacia Dante también se volvieron muy complicados. Al principio, era natural que los débiles obedecieran a los fuertes. Pero ahora Esteat ya no sabe si realmente le gusta Dante, solo quiere permanecer a su lado. Solo quiero hacer algunas cosas que quiero hacer, y para hacer estas cosas, necesito esa posición, dijo Dante con calma, mientras jugaba con las largas piernas de Esteat con botas blancas de tacón alto. Es simplemente una obra de arte meticulosamente elaborada. Te conseguiré ese puesto, dijo Esteat de inmediato. No para mí, sino para nosotros, dijo Dante en voz baja. ¿Nosotros? Esteat probablemente nunca ha experimentado el sentimiento de tales palabras. Después de todo, se siente sola. No fue hasta que Dante, un hombre que era mucho más fuerte que ella, apareció y conoció su gusto que Esteat sintió lo mismo. En ese momento, el tono y la expresión de Dante cuando dijo esto eran tan serios que Esteat lo creyó. ¿Qué? ¿Numaseca ha sido derrotada? Najexitan no podía creer el ataque nocturno aquí. ¿Cómo pudo Esteat derrotar la ciudad tan rápidamente con la ayuda de innumerables soldados de élite extranjeros? ¿Capturado? Es verdad. Esteat atravesó directamente la puerta de la ciudad y luego cayó. Cuatrocientas mil nacionalidades extranjeras fueron enterradas vivas por Esteat. Najexitan no podía creerlo, y Esteat se volvió más fuerte nuevamente. ¿Aún? ¿O es que nunca antes se lo había tomado en serio? Además, Esteat ha regresado a la capital imperial con su ejército y se espera que llegue pronto, el oficial de inteligencia del ejército revolucionario se fue después de decir esto. Un grupo de miembros desconcertados de Night Raid se quedaron atrás. Después de todo, Najexitan dijo antes que el príncipe Numaseca podría contener a Esteat durante al menos un año. ¿Cuál fue el resultado? Solo ha pasado un mes. Excluyendo el tiempo que Esteat pasó marchando y buscando, solo han pasado unos días desde la batalla frontal, y todos se han ido. El imperio se estaba preparando para dar la bienvenida al regreso victorioso de Esteat, pero tan pronto como el ejército de Esteat pasó por la puerta de la ciudad de la capital imperial, inmediatamente tomaron el control de la puerta de la ciudad. Mata hasta el final, dijo Dante con calma. Nadie esperaba que el general Esteat se rebelara, y el ejército de Esteat no dudó en seguirla en la rebelión, por lo que cuando este asunto ya fue descartado por el ministro, cuando el sistema podrido descubrieron problemas, el ejército de Esteat ya había entrado al palacio. Esto fue descubierto gracias a otro general, la guardia de palacio bajo el mando del general Bude. Si no hubiera sido por su guardia, el ejército de Esteat podría no haber sido descubierto hasta que llegaran al pequeño emperador. ¿Por qué? ¿Esteat, vas a liderar el ejército para traicionar al imperio? La persona que hizo esta pregunta fue el general Bude, que vino después de escuchar la noticia, no el ministro Ernest. Ya fuera el cuerpo lleno de contornos musculosos, sus ojos que revelaban miradas extremadamente agudas o la aterradora majestad que emanaba débilmente de él, todos confirmaron la identidad de esta persona. General Bude, el comandante supremo del imperio. Esta es la identidad del visitante, el general de más alto rango, el comandante de la guardia del palacio real y el santo patrón invencible de la capital imperial. Sus cejas arqueadas como un águila revelan un aula extremadamente feroz. Su cabello solo acentuaba su terror. El cuerpo alto bloqueó completamente el paso. Miró a Esteat parada frente a él con una cara seria y horrorosa. Bloqueó todos los caminos que podían salir de aquí con solo estar allí, y Esteat si naturalmente puede ver esto. Esteat y Bude son conocidos como los más fuertes del imperio, pero estos dos generales están en campos completamente diferentes. Aunque no hay pruebas concluyentes que lo demuestren, Esteat tiene un gran control sobre y dentro del imperio. Los ministros en la política imperial son relativamente es muy cercano y es bien conocido el disgusto del general Bude hacia los ministros. Es normal que los dos generales estén enfrentados. Es solo que la discordia está en desacuerdo, pero el general Bude todavía conoce muy bien a Esteat. Esta persona no parece una mujer, sino que parece la encarnación de una criatura viciosa. Él conoce su carácter y sus preferencias. Así que el general Bude no pudo. No entiendo por qué Esteat lo traicionaría en absoluto. El imperio obviamente le dio la guerra que quería, ¿no? Lo siento, general Bude, mi traición fue el último recurso, bromeó Esteat, y luego se recostó en el regazo de Dante como un gatito. Esto inmediatamente sorprendió al general Bude, hasta el punto de que ya no pudo mantener su expresión seria. ¿Qué demonios? ¿Qué vio? ¿Estaba bajo alguna ilusión creada por el Teigu? ¿Cómo podía Esteat, un monstruo cruel, despiadado y de sangre fría, comportarse así? El general Bude rápidamente recuperó el sentido. Ya fuera la ilusión del Teigu Esteat realmente mostraba tal postura, todo explicaba una cosa. Esa es la traición de Esteat al imperio, que se ha convertido en ley. Entonces se arrancó la capa de la espalda y la arrojó a un lado, gritando fuerte. Traidor. Aquellos que causen problemas en el palacio de su majestad serán juzgados por mi Teigu. El Teigu del general Bude es un Teigu tipo armadura equipado en su cuerpo. Hay armas en sus brazos que pueden mejorar su habilidad de ataque. Aunque esta estaca de hierro no parece ser un Teigu muy llamativo, después de todo, el general Bude es el más fuerte del imperio, y es imposible levantarse después de ser golpeado por esa. Su velocidad era muy rápida. En el momento en que la capa cayó al suelo, Bude había desaparecido del lugar y corrió frente a Dante. La armadura de muñeca ligeramente humeante hizo un sonido crujiente. Luego, este golpe aterrador de repente aterrizó en la cabeza de Dante. Capítulo 97. Producción en masa de Teigu. Admelech. Habría sido imposible para una persona común y corriente evitar este ataque de Bude, el soldado más fuerte del imperio, pero Dante no era una persona común y corriente después de todo. Por lo tanto, el golpe rápido aparentemente inevitable de Bude fue solo un golpe un poco más rápido a los ojos de Dante. Esquivó fácilmente el rápido golpe de Bude, y luego la palma de su mano derecha que golpeó hacia arriba de repente golpeó la barbilla del general Bude. Con solo un golpe, el enorme cuerpo del general Bude fue derribado y volando hacia el cielo. En el momento en que el enorme cuerpo de Bude se elevó en el aire debido a la fuerza del golpe de Dante en ese momento, Dante rápidamente extendió sus manos a una velocidad de ataque ultra rápida de 0,1 segundos y las agarró simultáneamente en forma de garras. Y los lados derechos de la cintura de Bude. Luego Dante se inclinó ligeramente y giró el cuerpo de Bude boca abajo en el aire. Lo único que cambió fue la postura superior e inferior de Bude. La postura de Dante de agarrar su cintura con ambas manos se mantuvo sin cambios y movió su cuerpo. La parte superior del cuerpo, especialmente la cabeza, cayó a la velocidad del rayo, luego puso su pie izquierdo en el suelo y rápidamente levantó su pie derecho para lanzar una patada de rodilla al nivel de la gravedad. ¡Bum! El general Bude fue como una bala de cañón disparada, y su cuerpo salió volando con un sonido parecido a una explosión en el aire. Después de atravesar docenas de habitaciones secretas seguidas, el cuerpo volador de Bude finalmente se detuvo y un gran rugido resonó en el pasillo vacío. El general Bude estaba muerto. Era un hombre estúpido pero leal, y morir en la batalla era el mejor destino. Para él. Después de que Dante mató al general Bude, el palacio ya no pudo resistir al ejército de Sdead y fue invadido. El ministro Hermes nunca esperó que Sdead se revelara. Desde el momento en que se unieron hasta ahora, los dos siempre han estado en una relación de uso mutuo, ¿Pero qué hay de malo en usarse mutuamente? ¿Es suficiente siempre y cuando ambas partes puedan beneficiarse al mismo tiempo? Sdead no tiene ningún interés en la política o el poder. Derrotar y devastar al oponente en la batalla lo es todo. El ministro Hermes controla el imperio y satisface constantemente sus deseos. Los intereses están alineados. Este es el mejor método. El ministro Hermes controla secretamente el imperio, dándole constantemente a Sdead un ambiente propicio para la guerra, mientras Sdead usa su fuerza invencible para eliminar todos los obstáculos para el ministro Hermes, y esto es lo que hacen los dos. Con la condición de que los individuos se aprovechen el uno del otro, sus intereses no entrarán en conflicto en absoluto, es por eso que los dos siempre han podido vivir en armonía. Sin embargo, todos acordamos ir juntos, ¿por qué os peleasteis de repente? Cuando se enteró de que incluso el general Bude estaba muerto, el ministro Hermes inmediatamente entró en pánico. Ese era el general Bude. ¿Sdead lo mató tan fácilmente? Bastardo, un perdedor, ni siquiera me diste tiempo para activar el Teigu Supremo. Hermes regañó locamente al general Bude. General Sdead, ¿por qué me traicionó? El pequeño emperador miró e increduló a Sdead, quien entró con su ejército. En cuanto a Dante junto a Sdead, fue ignorado. Principalmente porque todos pensaron que esta traición fue idea del propio Sdead. Probablemente porque la imagen de Sdead siempre ha estado tan profundamente arraigada en los corazones de la gente que nadie pensó que había algo malo en su traición. El ministro Ernest incluso se preguntó si Sdead quería traicionar al imperio y luego una gran guerra. Dante, ¿qué quieres hacer? Sdead sorprendió al pequeño emperador y a los ministros y miró a Dante. Mátalos a todos, para no ser una monstruosidad, dijo Dante con calma. Espera. El ministro Ernest entendió algo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Sdead ya había usado púas de hielo para quitarle la vida a él y al pequeño emperador. En este punto, el linaje de este imperio terminó por completo y Dante también tomó el trono de emperador. Aunque el sol de este mundo puede reponer la energía en mis células, es demasiado débil. No sé cuánto tiempo llevará soportar mi próximo viaje en el tiempo. Dante confió en el ejército desde A para reprimir toda insatisfacción, Bude de los guardias del general también optaron por rendirse. Después de todo, el emperador estaba muerto y su línea de sangre terminó, por lo que parecían no tener necesidad de ser leales. Sin mencionar que Dante también exhibió los cadáveres del ministro Ernesto y del joven emperador en la capital imperial. Si Dante tiene el poder, hará lo que quiera, como ahora, destruyendo directamente a la familia real del imperio y luego reemplazándolo. En realidad, esto fue gracias a que tomó Sdead con tanta facilidad. De lo contrario, si no hubiera nadie bajo su mando, tendría que matar gente para poder escuchar sus propias palabras, a diferencia de ahora. Para cuando Night Raid recibió la noticia, la capital imperial ya había caído bajo el control de Dante. Este gran cambio fue tan repentino y repentino que nadie hubiera pensado que Sdead se revelaría cuando regresara a la capital imperial. En cuanto al ataque nocturno, no hubo ninguna novedad. Porque siempre fue así, ¿quién sabía que Sdead se revelaría de repente? Sdead se reveló, y luego el hombre que tomó el trono fue un hombre llamado Dante. Ahora toda la capital imperial ha sido controlada por el ejército de Sdead, así como por los guardias bajo el mando del general Bude. El pequeño emperador y ministro Ernest son ambos muertos, pero el imperio no ha estado en crisis. En ese momento, Najexitan se dio cuenta de que realmente sabía muy poco sobre Sdead, al menos hasta hoy. Había pensado que Sdead no era bueno en nada más que en ser valiente e ingenioso en el campo militar, pero en un abrir y cerrar de ojos, él le hizo esto. De repente, Night Raid no supo qué hacer. El ejército revolucionario aún no está listo. Pensaron que Ganu Maseka, el valiente hombre del norte, una raza extranjera del norte, podría contener a Sdead durante al menos un año para darles tiempo para prepararse. Pero ahora todo el plan ha sido hecho un desastre. En la fortaleza de Night Raid, Najexitan, como líder, una vez más convocó a todos a la sala de conferencias. Aunque todos en Night Raid no sabían para qué Najexitan estaba llamando a todos a la sala de conferencias en este momento, pero con sólo mirar la expresión seria en su rostro, sabían que definitivamente no era un asunto menor, pero ahora no importa lo que ella haga. Está haciendo no importa lo que supongas, porque Najexitan definitivamente te lo dirá más tarde. En ese momento, Najexitan estaba mirando a todos los presentes con una cara seria. Todos están aquí, tengo tres malas noticias que contarles, por favor escuchen con atención. Capítulo 98 Buscando a Sheila cuando todos escucharon esto, inmediatamente contuvieron la respiración y se calmaron, dijo Najexitan en voz alta mientras patrullaban a todos. La primera mala noticia. Hemos perdido contacto con el equipo local. Todos deberían saber que debido a la gran superficie del imperio, además de la parte donde somos responsables de la capital imperial, hay otros equipos en otros lugares que están tan interesados como nosotros y están involucrados en trabajos de asesinato. Aunque el cuartel general ha enviado gente a investigar, ni yo ni el cuartel general hemos perdido la esperanza. Es muy probable que el equipo local haya sido aniquilado, yo sé que hay mucha gente presente. La gente tiene mucha amistad con los equipos locales, así que estoy aquí para decirlo con anticipación, por favor estén preparados para la situación más pesimista. Después de escuchar lo que dijo Najexitan, Bran frunció levemente el ceño y dijo. Si no recuerdo mal, todos los equipos locales son buenos jugadores, ¿verdad? Al poder matarlos a todos en silencio, parece que las habilidades del enemigo obviamente no son simples. Por si acaso, es necesario fortalecerlos. Se trata de la seguridad. Bueno, lo que Bran dijo es bastante razonable, y eso es exactamente lo que quise decir. Ella asintió suavemente, expresando su aprobación a la propuesta de Bran, y luego Najexitan giró su cabeza hacia Lubok, quien estaba a cargo de la la línea de seguridad de la fortaleza, dijo. Lubok, ha habido algún peligro recientemente. Espero que puedas ampliar el alcance de la advertencia de la fortaleza. Sin dudarlo, Lubok extendió la mano y se palmeó el pecho para confirmar. No te preocupes, jefe, está bien. Entiendo las prioridades del asunto. Déjame este asunto a mí. No los dejaré entrar ni a una mosca. Luego, apareció el rostro de Najexitan. Con una mirada de dolor, mordió su labio y dijo. Y la segunda mala noticia. Este ata suprimido por completo el norte, ha regresado a la capital imperial y ha apoyado a un hombre para convertirse en emperador. Estas son las noticias del cuartel general. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda estar equivocado. Nuestro Knight Wright, Knight Wright, está a punto de enfrentarse al enemigo más fuerte que jamás hayamos visto. Estas palabras hicieron que casi todos los presentes cambiaran sus expresiones. ¿Proclamado emperador? ¿Por qué esa mujer se proclamó emperador? La gente en Knight Wright no había salido mucho recientemente, por lo que no sabían hasta ahora que el emperador estaba muerto y los ministros también estaban muertos. No esperaba que esa mujer regresara. ¿No significaba que tomaría al menos un año suzocar al ejército de minorías étnicas en el norte? Es mucho más rápido de lo que se esperaba. Chitón frunció profundamente el ceño. Esta no es la primera vez que escucha el nombre a General Super S, quien es reconocida como una de las dos personas más fuertes del imperio, la ha visto en secreto varias veces antes, dando la impresión de que ella es la anterior. Era como una bestia feroz que nunca antes se había visto. Lubok, que anteriormente le había dado unas palmaditas en el pecho y había prometido dejarle todo a él, ahora extendió la mano y lo agarró del cabello con expresión preocupada, y dijo impotente. De verdad, esa mujer siempre es una fuente de problemas sin importar lo que haga. Nunca pensé que regresaría tan pronto. Ese valiente hombre del norte debe ser demasiado cobarde. Escuchar a Lubok decir esto por lo tanto, aunque Najexitan también sabía que Lubok solo se estaba quejando, todavía habló en ese momento. Rar, por favor no digas eso, no subestimes su fuerza, conozco la fuerza de este ad mejor que nadie. No es que el héroe del norte sea demasiado débil, pero esa mujer es demasiado fuerte. Najexitan suspiró. Aunque más tarde Najexitan hizo todo lo posible para poner las cosas bajo una luz optimista, Bran, como ex soldado imperial, no era tan optimista y tenía una expresión solemne en su rostro. Jefe, aún así, no creo que podamos bajar la guardia. Esa mujer obviamente no tiene buenas intenciones cuando regresa esta vez, y obviamente hay una brecha entre nuestra fuerza y la de la otra parte. Deberíamos reducirla. La cantidad de misiones aquí para evitar caer accidentalmente en esa trampa tendida por mujeres. Lo que dijo Bran tenía sentido, y Najex se asintió, sintiendo que Bran todavía era tan confiable. Todavía no podemos detectar visualmente cuál será el próximo movimiento de la mujer. Parece estar enseñando a los oficiales de tortura imperiales día y noche la verdadera tortura, pero Bran tiene razón. Deberíamos tomar precauciones contra esa mujer, Leonay, ve a la capital imperial y recuerda no actuar sin permiso. Entendido. Solía escuchar de ti, jefe, lo aterrador que es Esteat. Realmente quiero saber quién es ella. ¿Qué clase de hombre es él? Leonay de repente se emocionó y dijo. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que ella no tomó a Esteat en serio en absoluto. Tal vez pensó que Esteat también podría ser atacada por la noche. Najexitan vio esto y tuvo que recordárselo. Esteat es una persona peligrosa que sigue matando repetidamente. Debes tener cuidado. Entiendo, seré más cuidadoso. Leone. Ya no estoy bromeando contigo. Olvídenlo, Majin y Tazmi, vayan con ella, necesitamos los detalles de la capital imperial actual. Después de todo, Najexitan todavía no podía preocuparse por la descuidada Leonay, así que Majin y Tazmi síganlo después de todo, hubo tantos cambios que Najexitan incluso dudó si sus decisiones pasadas fueron correctas no hay problema, déjamelo a mí, jefe. Dijo Majin con confianza. Tazmi también asintió, aunque no tenía un Teiru, sus batallas anteriores habían demostrado que su efectividad en combate no era inferior a la de un usuario de Teiru. Esteat ha estado un poco aburrido durante este periodo. Dante ha estado ocupado con muchas cosas. Aunque está tan cerca de ella como siempre, Esteat también puede ver que Dante no tiene intención de salir con ella e intentar lo mismo. Llamado Zikas. Por lo tanto, en este momento solo puedo salir y relajarme solo. Hay muchos lugares para visitar en la bulliciosa zona central de la capital imperial. Por ejemplo, la plaza de la fuente es un buen lugar para ir. Después de todo, está cerca del palacio, tanto en términos de seguridad pública como de popularidad. Es un lugar muy agradable. La gente común en la capital imperial no tiene que preocuparse por verse involucrada repentinamente en cosas malas, por lo que naturalmente se convierte en un lugar raro. En la capital imperial para pasar el tiempo. Capítulo 99 Nuevos miembros del Night Raid Además, muchas familias con familias relativamente acomodadas traerían a sus hijos a pasar tiempo aquí. Tan pronto como Esteat salió de su mansión, caminó directamente hacia aquí. Luego, Leona y los demás la descubrieron rápidamente. Ese es Esteat. Tazmi y los demás estaban muy interesados. Debería ser ella, dijo Leona y incontrolablemente. Aunque el imperio ahora se ha convertido en un emperador, Night Raid o Leona y, todavía siente que es mejor dejar que el ejército revolucionario lo dirija. La fugaz intención asesina quedó naturalmente oculta a los sentimientos de Esteat. Interesante, parece algo que hacer por un tiempo. De repente, Esteat se puso muy expectante y feliz, esperando que el asesino en la oscuridad actuara. Incluso cerró los ojos, pensando en darles una oportunidad. No sé cuánto tiempo tomó, podrían ser minutos, podrían ser horas. En resumen, cuando Esteat abrió los ojos nuevamente, no había nadie en la plaza de la fuente central. ¿Te vas? Esteat estaba un poco indefensa. Ya había expuesto un defecto tan grande, pero la otra parte todavía no se atrevía a aprovecharse de ella. Como todo el mundo sabe, Leona y originalmente quería hacerlo, pero la intuición bestial traída por el cinturón del rey león hizo que Leona y fuera claramente consciente del terror de Esteat. Incluso se volvió para detener a Mayin y Tazmi. Esta mujer es simplemente un monstruo. Leona y finalmente entendió por qué Najexitan le tenía tanto miedo a Esteat. No hay palabras que se puedan comparar con verlo y sentirlo con sus propios ojos. Especialmente para ella, puede comprender mejor el poder de Esteat. Ellos deberían ser los que atacaron por la noche, pensó Esteat por un momento. Ahora, su ejército ha suprimido toda la capital imperial de acuerdo con las instrucciones de Dante, matando a un número desconocido de personas. Dante mató a la mayoría de ellos. Arrojada a Esteat para torturarla para satisfacer sus necesidades psicológicas. Sin embargo, Esteat solía estar muy entusiasmada con estas torturas, e incluso las disfrutaba infinitamente, sin embargo, por alguna razón, últimamente no se sentía interesada, sino que quería ver más a Dante, o en otras palabras, quería hacer Dante Slutkat. Tú mismo más. Cuando te apartes de su lado, te sentirás muy incómodo, confundido, confundido y no sabrás qué hacer. Por otro lado, después de enterarse de la noticia traída por Leona y los demás, Najeexitan decidió llevarlo de regreso a la sede lo antes posible y pedir ayuda a la sede. Oh, ¿están todos aquí? Esta es la llamada llegada antes de que alguien llegue. Antes de que Najeexitan llegara al campo de entrenamiento, su voz salió desde muy lejos en la habitación, y cuando llegó al campo de entrenamiento en el suelo, todos no pudieron evitar quedarse un poco aturdidos, porque Najeexitan llevaba una enorme bolsa de viaje detrás de su espalda. Parecía que iba a dar un paseo por las montañas. La bolsa de viaje era tan grande que casi superaba un nivel. El de Najeexitan. Jefe. ¿Por qué estás vestido así? ¿Estás diciendo que vas al cuartel general del ejército revolucionario? ¿Tan pronto? La persona que habló fue Rap. Al principio, no entendía por qué Najeexitan era tan grande. Era un paquete pequeño, pero rápidamente recordó lo que dijo Najeexitan en la mesa de la cena anoche. Sabía que ella planeaba regresar al cuartel general del ejército revolucionario recientemente, pero no esperaba que la decisión que tomó anoche hoy sería lo mismo. La ejecución comenzará temprano en la mañana. Después de escuchar lo que dijo Lubok, Najeexitan se rió entre dientes y dijo. No hay nada que podamos hacer. No es demasiado tarde. Si el tiempo se prolonga demasiado, no hay garantía de que algo suceda. Así que creo que es mejor ir a la sede más temprano que tarde. Mientras decía esto, Najeexitan dijo. Hizo una pausa por un momento, luego señaló la enorme bolsa de viaje que llevaba en la espalda y continuó. Voy al cuartel general para entregar los Teigu capturados. Además de entregar estos Teigu al cuartel general, el propósito de mi viaje al cuartel general del ejército revolucionario también incluye el reclutamiento de nuevos miembros. Aunque nuestra fuerza de combate hemos sufrido demasiado daño y no hay esperanzas de que nuevas tropas del cuartel general vengan a nosotros. Después de todo, el cuartel general no tiene suficiente personal para enviarnos casualmente, dijo Najeexitan sin esperanza, pero el imperial la capital es un gran cambio. Si el cuartel general del ejército revolucionario quiere mejorar el control de la capital imperial durante las incursiones nocturnas, debería aceptar enviarle miembros. De todos modos, durante mi ausencia, Chiton será responsable de todas las cosas grandes y pequeñas durante la redada nocturna. Ya hablé de esto con Chiton anoche. No hay nada mejor que dejar que Chiton se haga cargo de la casa. Eso es tranquilizador. Lo anterior. La estrategia de combate es todo tu esfuerzo. Finalmente, Najeexitan hizo un breve resumen, luego recogió su equipaje y se alejó con gracia. Dante, por su parte, siente mucha curiosidad por la tecnología Teigu del mundo de Crimson Eyes. Por supuesto, prefiere el Teigu tipo armadura. Después de ponérselo, es al menos invulnerable a cientos de enemigos, ignorando el efecto de la muerte de un solo golpe de Chiton, Murasame. El Teigu biológico no es bueno. Tiene la debilidad del núcleo. Mientras se encuentre y destruya la debilidad del núcleo, tanto el propietario como el Teigu biológico morirán juntos. Por lo tanto, es mejor estudiar vigorosamente el Teigu tipo armadura. Y la falange dimensional Shangri-La, tipo de teletransportación Teigu. Hace unos mil años, para mantener un gobierno a largo plazo, el emperador fundador del imperio, el primer emperador, convocó a los mejores artesanos del mundo con recursos financieros y poder inimaginables, y utilizó los cuerpos de las legendarias especies super peligrosas como se utilizaron materiales, metales raros como Oriagun y una gran cantidad de técnicas secretas perdidas para desarrollar 48 armas irreproducibles, que fueron llamadas Teigu. Los Teigu se componen principalmente de tres elementos. 1. Materiales de especies legendarias super peligrosas, como dragones legendarios, monstruos, especies peligrosas, etc. 2. Metales raros como Oriagun. 3. Materiales convocados de todo el mundo. Habilidades de los artesanos más avanzados, incluido un gran número de secretos perdidos. Los materiales de especies peligrosas dotan al Teigu de habilidades especiales, permitiéndole tener habilidades iguales o incluso superiores a las de especies peligrosas. Y los metales raros dan forma a su prototipo, haciendo que la textura del Teigu sea muy superior a las armas comunes, y no puede ser destruido por métodos ordinarios. El artesano de más alto nivel los maestros utilizaron su asombrosa artesanía para integrar perfectamente materiales y metales para forjar 48 poderosas armas. Entre ellas, las especies super peligrosas son la máxima prioridad. Y hay más que especies super peligrosas en el mundo de Zankrimson-Eyes. La clasificación de especies peligrosas en la obra original es la siguiente. Especies peligrosas de nivel 5, bestias que se pueden ver por todas partes. Las especies peligrosas del cuarto nivel se parecen a las bestias salvajes, pero no exceden el alcance de las criaturas terrestres. El tercer nivel de especies peligrosas parece un automóvil y su fuerza está más allá de la de la gente común. Las especies peligrosas del segundo nivel son principalmente las especies de dragones asiáticos, King Kong y todas las criaturas de fantasía. El primer nivel de especies peligrosas toma principalmente la forma de algunos dragones y es lo suficientemente poderoso como para destruir una ciudad. Casi todas las especies super peligrosas son mini jefes y no solo tienen un cuerpo enorme, sino que todos tienen varios superpoderes. Capítulo 100 La irresoluble fuerza de enviados Teigu de 100 hombres. El escenario único aquí es separar aquellas criaturas relacionadas con la mitología original como especies peligrosas super especiales. Su característica más importante es su capacidad de comunicarse entre especies. Por encima de las especies super peligrosas está la especie legendaria super peligrosa. El Teigu. Crostile es un Teigu hecho a partir del vello corporal de Crostile, el dragón del mar de nubes, una especie legendaria y super peligrosa que vive en las nubes del mar de China Oriental. Ellos son mucho más duros que los otros hilos. El Teijin, la apariencia demoníaca y la esencia demoníaca de este haz son la sangre del legendario y super peligroso fénix de hielo. ¿Y por qué el Teigu es tan atractivo? La razón principal es su habilidad mágica. Sin embargo, en el mundo de Phantom, obviamente no existe la magia. Solo hay sangre y espadas. Sin embargo, hay hay varios tipos de magia en este mundo, todo tipo de criaturas peligrosas, y lo que les da habilidades es el material de la legendaria especie super peligrosa. En otras palabras, el Teigu es como el arma encantada de las novelas de fantasía, pero la única diferencia entre los dos es que el arma encantada está encantada con magia, mientras que el Teigu está encantado con las aterradoras habilidades de la legendaria especie super peligrosa. 48 piezas de equipo imperial equivalen a 48 monstruos tipo soldado. Entre ellos se encuentran algunos Teigu que pueden bloquear a mil enemigos con uno, con un poder de combate tan fuerte como una bomba nuclear. Por supuesto, el autor ha establecido algunas restricciones sobre el Teigu para evitar que se abuse de él. Hay dos requisitos previos para el uso del Teigu. 1. Las personas que no cumplen con la longitud de onda no pueden usar el Teigu. Si se usa por la fuerza, o la habilidad del Teigu no se puede usar o dañará al propio anfitrión, y la primera impresión del usuario del equipo imperial es extremadamente importante, lo que limita en gran medida el número de usuarios del equipo imperial. En segundo lugar, es imposible use dos o dos equipos imperiales al mismo tiempo, porque el uso de un equipo imperial ya requiere mucha energía, y usar múltiples Teigu al mismo tiempo consumirá aún más la fuerza física y mental del usuario, limitando así el uso de múltiples Teigu. Algunos Teigu tienen sus propias habilidades secretas o habilidades ocultas. Sin embargo, siempre habrá ciertos riesgos y cargas, como que causará un gran consumo al usuario, la invisibilidad del fantasma maligno, la aparición del espíritu maligno de Susanoo, o que el equipo imperial será ineficaz por un periodo de tiempo. Tiempo después de su uso, la locura del gigante de los cien brazos. Transformación, es más, el Teigu desaparecerá de ahora en adelante, la autodestrucción de Rubigund. Muchos Teigu suelen tener armas como cuchillos, espadas, pistolas, cañones y tijeras como apariencia principal, además de habilidades adicionales únicas, como maldiciones, o un alto poder destructivo. También hay equipos imperiales que se pueden usar en el cuerpo como equipos ordinarios, como Demon Outing y Noble Chariot, para mejorar la efectividad del combate personal. El tipo biológico Teigu funciona de forma autónoma y supone menos carga para el huésped. Por lo general, permanece con el propietario y continuará regenerándose siempre que el núcleo no esté dañado. También hay Teigu que se pueden usar para controlar otras criaturas, por ejemplo, Scream puede controlar las emociones de la audiencia, y también hay especies peligrosas criadas con Teigu sobre los palacios de la capital imperial. Desde el punto de vista de Dante, los Teigu son recursos repetitivos que se pueden utilizar, aunque la trama original se rompe mucho, mientras la especie super peligrosa siga ahí, no hay necesidad de preocuparse por no poder crear nuevos Teigu. Por supuesto, la tecnología de fabricación de Teigu se ha perdido durante mucho tiempo y es muy difícil crear nuevos Teigu. Después del primer emperador, no fue que no hubo emperadores que intentaron crear más equipo imperial para expandir y mantener el dominio del imperio, pero el equipo imperial que produjeron fue muy inferior a los del período del primer emperador. Del cómic paralelo Zan. Ojos rojos. Cero. 400 años después de la creación del Teigu, el emperador en ese momento también intentó crear el Teigu, pero no pudo superar las armas anteriores, por lo que el emperador lo consideró una vergüenza, por lo que se burló de estas armas como oficiales. Herramientas y las se ve. Se levantó. Después de un largo periodo de tiempo, el instrumento ceremonial fue sacado y utilizado nuevamente, aunque su rendimiento no era tan bueno como el del instrumento ceremonial, su poder también era muy alto. Dante envió gente a buscar a Willy y luego convocó a todos los artesanos del imperio y les pidió que estudiaran la encarnación de Shura, el noble carro. Teigu Shura encarnación noble carro también traducido como espada de siete estrellas. El equipo imperial tipo armadura que posee Willy. La fuerte armadura exterior puede resistir eficazmente el ataque de la espada demoníaca y tiene ventajas obvias en el combate cuerpo a cuerpo. El arma imperial que puede contener los ojos rojos. Demon Sword Murasame. El prototipo es el Demonica Untin en manos de Tazni. Aunque es más superior en rendimiento que el Demonica Untin, no tiene la capacidad de hacer que la armadura sea transparente. Tampoco tiene la capacidad evolutiva del Demonica Untin, pero también carece de los efectos secundarios corrosivos en el portador. Más importante aún, la apariencia es más hermosa que la perseguida por espíritus malignos. A Dante no le gusta ser perseguido por espíritus malignos. Como resultado de una evolución infinita, en los cómics, Tazni finalmente se convirtió en la super peligrosa tirante con forma de dragón. Se puede decir que ya no es su propio cuerpo. Aunque todavía tiene su propia conciencia. En la trama original, la razón por la que Bran, un hombre fuerte que podía matar a tres bestias guerreras y matar a cien personas en un instante, murió fue porque su cuerpo en realidad había sido acribillado por espíritus malignos. Poder de combate, siempre y cuando no sean usuarios de Teigu y usuarios de Teigu como Susanoo y Sdeat, incluso el general Gude probablemente pueda luchar. Está bien no usar un Teigu que tiene efectos secundarios tan graves y es tan peligroso. Dante sacó todos los Imperial Gears existentes para que los artesanos los estudiaran y, como faltaban materiales super peligrosos, Dante fue directamente a cazarlos. Los recursos son mucho más ricos que los del primer emperador. Después de todo, el primer emperador tuvo que traer cientos de miles de tropas para cazar especies super peligrosas, y el propio Dante mató a muchos de ellos. Si no estuviera preocupado por matar también muchas, las especies super peligrosas estarían en extinción, Dante probablemente las matará a todas. ¿Qué? ¿Mi padre está muerto? Sí ya no podía creerlo. Simplemente dio una vuelta, fue a otros continentes y encontró a algunos jugadores fuertes para regresar. ¿Por qué murió su padre? No solo está muerto, sino que su familia se ha ido, Sheila todavía es buscada porque Dante quiere la falange dimensional Teigu Shangri-La en su poder. Esto es algo bueno que puede transportar personas. Movilidad espacial tipo Teigu. El dispositivo de ajuste puede mover instantáneamente el objetivo a una posición marcada predeterminada, y su rendimiento es uno de los pocos entre todos los Teigu. Sheila es hijo del ministro Ernest, un joven matón que hace el mal en la zona de la capital imperial. En términos de personalidad, es tan cruel como el padre de Nai. Es cruel y lujurioso. Depende del poder de su padre para violar y dañar a niñas de buenas familias en todas partes. Se entrenó con el objetivo de superar a su padre, creyendo que ser más fuerte que su padre era la mayor piedad filial. Ha viajado por todo el mundo y ha puesto un pie en el reino occidental, las islas del sur y las tierras heladas del norte, solo el país insular del este, que se llama incivilizado, no ha podido ir. Durante sus viajes, reclutó criminales y maestros famosos de todo el mundo, y también coleccionó Teigu dispersos fuera del imperio. Después del capítulo de la orden, estableció la fuerza de policía secretas a huesos salvajes encabezada por él mismo y mató brutalmente y sin restricciones a ciudadanos comunes y corrientes en la capital imperial. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!